Bueno muchachos, bueno muchachos, listo, estamos listos Este, ya ahorita aparece el video mientras que vamos acomodando todo, mientras que vamos acomodando todo el directo Mientras que vamos acomodando todo el directo y esto Ahorita abro, ahorita abro el directo, ahorita abro el directo Listo, listo, tramo acá, estamos acá ahora sí Este, mientras tanto vamos a seguir mirando por acá Listo, ya, listo, ahora sí, ya Bueno chicos, acá estamos, acá estamos, acá estamos en la Sport Games Se va a jugar el grupo 21 y el grupo 22 Como ustedes saben, como todas las noches hacemos Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 los chicos a sus clanes, mientras que seguimos mirando, aquí tenemos a Dayer, Team Fenix, vamos Loyal Team, bueno chicos estamos esperando que iniciemos con la sala y comenzamos, comenzamos con esto, comenzamos con esto un saludo para chicos Nemesis 100k que está acá viendo el directo, está apoyando a sus muchachos, mientras que seguimos mirando por acá, tenemos a Team Fenix apoyando, también a los chicos de Loyal Team, ahí tenemos a Dan Yael Fer y a Jairo Bravo Jairo Bravo un saludo para Dan Yael Fer que está acá apoyando en el directo a sus muchachos, mientras que seguimos mirando, ahí tenemos a Stanley que también apoya a los chicos de Team Fenix a Stanley que apoya a los chicos de Team Fenix, mientras que acá Sergio Vargas, cuando juega el equipo 25, este juega hoy juega el equipo 21, 22 mañana juega el equipo 25 y 26 y lo voy a transmitir yo, lo voy a transmitir yo el equipo 25 y 26 mañana juegan mientras tanto ahí tenemos a Santiago Marín Black Fury en la casa Stanley, Team Fenix Jurani Torre, Black Fury ahí ya están entrando otros muchachos a apoyar a sus compañeros y y y y y y y y y este mañana a esta hora a esta hora a las 6 iniciamos el equipo 25 a las 6 de 6 a 7 son dos alas el equipo 25 26 el equipo 26 juega a las 8 pero el equipo 25 juega a las 6 a esta hora a esta hora que estoy transmitiendo a esta hora que empecé a esta hora juega el equipo mañana mientras tanto ahí tenemos a Elite Squab vamos Narcóticos Team en que casilla está Team Fenix los chicos de Team Fenix están en la casilla 8 estos son estos son los chicos de Team Fenix bueno ahí tenemos a Josué Narcóticos Team Narcóticos Team apoyando a los chicos de Narcótico ahí tenemos a Carlos SRK White vamos Narcóticos Narcóticos están apoyando Elite Squab GG Narcóticos muy ran ese White ese Wale vamos Narcóticos Narcóticos Team Narcóticos Team Black Furia apoyando a Nomar Chironi los mejores ahí están apoyando están apoyando los que llegan like al directo y los que no están suscritos muchachos se pueden suscribir al canal se pueden suscribir pueden apoyar ahí ahí están apoyando a todos los chicos de Narcóticos Team el único chat en vivo son los de Narcóticos Team muchachos también les estaba diciendo que apoyen que apoyen lo que estoy haciendo un torneo 7k ahí está en la descripción bueno la descripción no está ahí en el chat fijado que ese es mi número para que los que quieran jugar el torneo ahí está ahí está ahí está es de 7k de diamantes ahí está mi número para más información al privado los que llegan like al directo muchachos los que llegan like al directo ahí están apoyando todos los chicos de Narcóticos Team mientras que Santiago Marina ahí los tenemos Black Fury ahí tenemos Black Fury ahí los tenemos y señores Josué manda bendiciones para los chicos de Narcóticos Team vamos a ver qué puede pasar con estos chicos mientras que los que llegan apoyen los que llegan apoyen like 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 al directo suscríbanse vamos que se puede llegar a los 20 likes mientras tanto el D2 entra ahí a comentar Racing Sport están apoyando Brian Brian el hecho de maricón ya empezó también Brian el cachón a a saludar este a a comentar mientras tanto ahí tenemos líder clan whole school saludo para todos está mandando este el líder del clan whole school que más bro que más que más que más que más como está black fury ahí están apoyando a estos chicos mientras tanto también Brian jodiendo ahí un rato bueno mientras tanto ahí los de el líder del clan whole school está apoyando a los chicos de narcóticos ahí están apoyando a estos chicos los chicos de narcóticos vamos a ver qué puede pasar con estos muchachos los de narcóticos que son la casilla 7 los chicos de narcóticos ahí los tenemos a Yoshi Jurgen a Pew y a Alfred creo que es Pew creo que si es así no sé mientras tanto en la casilla uno no están los chicos de Panda Gaming no están ahí está ahora viendo también y ya de hecho mientras que los que llegan ya saben los que llegan estoy haciendo un torneo ahí está en el chat fijado ahí está mi número para los que quieran meter sus team y eso es en escuadra para que me escriban me escriban me escriban eso sí chicos no les voy a poder responder ahora a los que me quieran escribir pero cuando termine el directo sí les respondo sí les respondo los que quieran tener información del torneo bueno ya van a iniciar en la sala ya van a iniciar ya voy a decir con creo que ya allá ya se lo encuentran en el chat entonces vamos a iniciar chicos vamos a iniciar ahí ahora tenemos a los chicos de Monarchi se ha apoyado Black Fury se me fue el team ahí le voy a dar un soporte no creo que se me ha ido el team el team el team vamos a iniciar aquí iniciamos iniciamos con la primera sala del team ahí la tenemos ahí tenemos a estos chicos estos son estos son el pdp ya canse que se me olvide listo 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 ya este antes de que se me olvide ahí están los chicos de Panda Gaming mientras tanto vamos a esperar vamos a esperar que salga el avión y que se tiren estos muchachos ahí están apoyando ahora los chicos vamos este vamos loyal team vamos Black Fury arriba God Save mientras tanto ahí siguen siguen entran más compañeros apoyar vamos que se puede llegar a los 20 live muchachos vamos vamos traigan gente traigan gente para que apoyen mientras que mientras que seguimos mirando por acá seguimos mirando los chicos vamos a ver los chicos los chicos los chicos estos son los chicos de Big Man perdón eran los chicos de Big Man ahí se tiran estos muchachos van para Centosa los chicos de Big Man aquí tenemos a Jota seguimos con Chicho aquí tenemos a C y ahí tenemos a Darka mientras que seguimos mirando en la casilla 3 los chicos de Team Super Maxi Sport nada que se tiran estos muchachos para donde irán para donde irán estos muchachos van para Chillar si señores acá tenemos a Ken seguimos con Celosa por acá ahí tenemos a Drey Maxi seguimos con Terremando mientras que Chicho Pere 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 creo que Chicho 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 donde está Chicho ahí los tenemos ya con un Aquil este muchacho ya con un Aquil aquí comienza a hacer daño estos muchachos los chicos de Big Man acá comienzan a buscarlos comienza a buscar la gente ahí tenemos a C por acá con la fama está mirando donde está su otro compañero mientras Chicho siga buscando Chicho sigue buscando mientras que seguimos mirando seguimos mirando más escuadras seguimos mirando más escuadras estos son los muchachos y acá tiene gente sentosa se llevan esta escuadra los chicos de Loyalteam eliminados por los chicos de Comandos por ahí los tenemos con sus 3 kills estos muchachos los chicos de Loyalteam se van los chicos de Loyalteam se van para la primera sala se van en la primera sala vamos a ver si en la segunda se pueden parar más duro estos muchachos mientras que seguimos en la casilla 5 los chicos de God Save ahí tenemos a Heide por acá tenemos a Eri seguimos con un UNK y aquí tenemos a Real en Seltosa por acá aguantando mientras que seguimos en la casilla 6 los chicos de Black Fury ahí tenemos a Mi Perre por acá tenemos a Patrón están demasiado separados estos muchachos mientras que seguimos mirando por acá en la casilla 5 los chicos de Narcóticos Steel ahí tenemos a Yoshi por acá tenemos a Jürgen y ahí tenemos a Peu y seguimos por acá con Alfred si señores ahora en la casilla 8 los chicos de Team Phoenix ahí tenemos a los chicos de Team Phoenix por acá en Chillar ahí tenemos a Neu por acá tenemos a Alan EED y ahí tenemos a Smiley mientras tanto están mirando a ver dónde hay gente este muchacho mientras tanto vamos a ver vamos a ver los comentarios ahí tenemos a Bría en Narcóticos Bot igual que el líder como siempre de Toxic Bría mientras que ahí tenemos a Yurani Black Fury vamos chicos apoyen like al directo like al directo no se lo olviden en irse sin dar su like mientras que acuérdense del torneo muchachos ahí en la descripción está mi número para más información y seguimos mirando por acá en la casilla 9 estos chicos vamos a ver quiénes son los chicos son los de Monarchi ahí lo tenemos Monarchi se da por acá en Observatory que tenemos por acá Jelti seguimos con Angel por acá tenemos a Nevor y acá tenemos a Sammy mientras que seguimos con la casilla 10 los chicos de Comando Sport ya con uno menos acá tenemos a Jansh por acá tenemos a Letras y acá tenemos a Iván ya se está tocado no se cura no se cura parece ser que no tiene botiquín estos muchachos ahí lo tenemos están buscando las letras y ahí van pero ya están demasiado lejos mientras Jansh por acá tiene uno a la izquierda tiene uno a la izquierda no se ha dado cuenta que tiene uno a la izquierda muchachos los chicos de Comando Sport ahí están no se ha dado cuenta le va a llegar por la espalda mientras Letras por acá Iván siguen corriendo siguen corriendo mientras Jansh por acá sigue aguantando Jansh vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo tiene ahí de frente lo tiene ahí de frente solo tiene una M60 nadie que nadie que se dan de cuenta estos chicos están ciegos estos chicos están ciegos los chicos de Brad ahí tenemos a Yara por acá tenemos a Sanch ahí tenemos a Benavide y por acá tenemos a Sombra no se han dado de cuenta que Sanch Jansh está ahí Jansh está ahí no se han dado de cuenta muchachos se los tiene atrás de ustedes estos muchachos están ciegos no lo escucha tampoco mientras que seguimos con la casilla 12 tumban a Way si señores tumban a Wally por acá lo van a rematar rápidamente vamos a ver si lo remata vamos a ver si lo remata los chicos de Red Killers ahí lo tenemos mientras tanto Ángel por acá y acá tenemos a Paimon no alcanza a curar a su compañero mientras que también lo van a tumbar a él lo dejan demasiado tocado se lo van a tumbar se lo van a tumbar se lo tumba queda solamente Ángel Ángel comienza a subir aquí para la MP no señores tiene la dos tiros vamos a ver están en el techo están en el techo muchachos están en el techo vamos a ver que puede pasar vamos a ver los comentarios ahí tenemos vamos narcóticos vamos narcóticos ahí están apoyando estos muchachos los chicos de narcóticos mientras que seguimos mirando por acá tenemos a Ángel donde están donde están le parte la cabeza pero se lo tumba ahí se va rápidamente con la dos tiros lo va a rematar lo tiene que rematar rápidamente porque se va a llegar a la cuadra si señores se lo lleva Ángel este chico de Red Killers se queda ahí aguantando vamos a ver dónde están los demás va a jugar con doble escopeta este muchacho va a jugar con doble escopeta dónde están los demás ahí los tiene puede llegarle por la espalda Ángel puede llegarle por la espalda muchacho ahí está con su doble escopeta ahí está con su doble escopeta este muchacho está con su doble escopeta aguantando 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 mientras que seguimos mirando por acá vamos a seguir mirando quién está en acción vamos a seguir mirando por acá tenemos a estos chicos los de Big Man Ahí lo tenemos aguantando con sus 3 kills todavía Ahí lo tenemos Mientras tanto vamos a la primera zona Queda la mitad en poche Ahí hace motes El chico C Mientras que seguimos mirando Donde hay acción Por acá estos chicos siguen luteando en mil Vamos a seguir mirando por acá Mientras aquí tenemos a Jade Por acá tenemos a Eric VNK Ahí real Aquí tenemos a mi perra Neo, 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 Neo Tiene gente, Neo, tiene gente Vamos a buscar, vamos a buscar chicos Vamos a buscar a Neo Donde está, donde está, donde está Donde está, que no lo veo Por acá lo tenemos Aquí lo tenemos En Gravellar Ahí aguantando los chicos Yo ya con 2 kills Están buscando más gente Están buscando más gente Estos muchachos Los muchachos de Team Fenix Ahí los tenemos aguantando Aguantando, aguantando Mientras tanto vamos a ver los comentarios Ahí tenemos a Monarchi Vamos Narcóticos Team Vamos, apoyen, apoyen a su favorito Like al directo Y suscríbanse Los que no están suscritos muchachos Los que no están suscritos Se pueden suscribir Mientras que seguimos mirando Con estos muchachos Vamos a seguir mirando por acá Ya parece ser que ya no tienen gente Mientras que seguimos mirando por acá Con estos muchachos Parece que se van estos chicos De Gravellar Mientras que seguimos por acá Con los chicos de Comando Ahí los tenemos Ahí tenemos Ahí van Por acá tenemos a Jans No, nadie mató a Jans Y los tenía por ahí Los tenía al ladito De estos chicos Los tenía al ladito No sé qué pasó Mientras Yara Por acá Sánchez Por acá Benavides Y Sombra Se dirigen para la casa De tres pisos Y allá están los chicos De Big Man Creo ser Sí señores Ahí los tenemos No se han dado cuenta Los chicos de Big Man Ni tampoco se han dado cuenta Los chicos Los chicos de Brava Ahí los tenemos Le llegan Le llegan Le llegan ¿Qué pasó? Pero están muy separados Pueden ganarle Los chicos de Big Man Pueden ganarle Pueden ganarle Ahí mientras tanto Se le va a meter de cabeza Yara Parece ser que se le va a meter De cabeza No Ya creo que los escuchó Ya creo que los escuchó No 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 Ahí lo tenemos Aguantando Ahí lo tenemos Aguantando A estos muchachos Sánchez Se comienza a mover Benavides Comienza a llegar También a la casa Vamos a ver Cómo están los chicos De Big Man Ahí los tenemos Ahí los tenemos Los chicos de Big Man Ahí mirando Ahí mirando Ahí acomodándose Y comienzan a correr Ahí lanzan Ahí ponen una pared Rápidamente Ahí tenemos Aquí la tira frenada Se lo van a quemar Rápidamente Me manda Por acá Aguantando Ahí tenemos Aquí por acá Tenemos al chico Tumba a este muchacho También Tumba a la jota Mira el chico Vamos a ver Chico Daca y Chico Ahí tumban al criminal Amarillo Lo van a curar Rápidamente a su compañero Ahí lo tenemos Lo rematan rápidamente Se lleva de aquí Dakar Mientras que seguimos Mirando por acá La escuadra Donde está la escuadra Sánchez Benavides ¿Por qué no entró Muchacho? ¿Por qué no entró? Creo que si lo alcanza A curar Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Creo que se alcanza a curar Ahí lo tenemos A estos muchachos Mientras tanto Ahí estamos Ahí estamos Van a sacar Nada a Sánchez Lo tumban rápidamente Se tumban a Sánchez Y van a rematar Benavides Solo Benavides Demasiado tocado Parece ser que se va a ir Benavides Se va a ir Benavides Se va a ir Benavides No aguantaron Estos muchachos De Brava No aguantaron No aguantaron No se pararon duro Estos chicos Mientras tanto Creo que por acá También se le van a ir más Se le van a ir más Al frente suyo Chicos Se le van a ir más Creo que ¿Quién fue el que yo expecté? Creo que son estos Creo que son estos No hubo alguien Que yo expecté Que iba por esos lados Hubo alguien Que yo Aquí está Los de comando Aquí está Los tiene al frente Los tiene al frente Vamos a ver Vamos a ver Si lo quema Si señores Se lo lleva letra Se lo lleva letra Solo le pegó Un tiro Solo le pegó Un tiro Seguimos mirando Por acá Loyal Team Loyal Team Brian apoyando Los chicos De Loyal Team Ahí tenemos A Monarchi En la casa Monarchi En la casa Vamos chicos Vamos chicos No se lo olviden En el torneo Que escriban En el privado Este es mi número Mientras que Seguimos mirando Por acá Seguimos mirando Por acá Tenemos a C Seguimos con Damka Ahí tenemos A Ken Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que puede pasar Vamos a ver Vamos a buscar Más acción De estos muchachos Por acá Tenemos a Erie Aguantando Este está comiendo Zona Parece ser que Se le fue el internet A este chico Mientras que Seguimos mirando Por acá Tenemos a mi perra También aguantando Mi perra Mientras que Seguimos aguantando Estos chicos En la garita Estos chicos En la garita Los chicos De Narcóticos De Narcóticos Team Mientras ahí Tenemos a Jurgen Ahí tenemos a Peu Vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguirnos moviendo Vamos a seguirnos moviendo Por acá Tenemos a Nevor Ahí tenemos a Alas Se comienzan a mover Estos chicos Van a coger Zona rápidamente Mientras tanto Esto está en acción Allá Demasiado tocado Por acá Tenemos a Nevor Vamos a ver Donde está Sammy Uy a Sammy Lo queman A Sammy Lo queman Rápidamente Lo van a quemar Se lo van a tumbar No lo tumban No lo tumban No lo tumban Nada hay que preocuparse Mientras tanto Se comienza a curar Sammy Ahí tenemos a Nevor Por acá Vamos a ver Sammy Vamos a ver Sammy Los tiene cerca Sammy Los tiene cerca Sammy Creo que estos son Los chicos de comando Creo que estos son Los chicos de comando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los chicos de comando Si señores Ahí tenemos a Letras Por acá Tenemos a Iván Por acá tenemos a Iván Está abajo Está abajo Está abajo Estos muchachos Bueno Mientras tanto Ahí seguimos mirando Vamos Narcóticos Ustedes pueden Élite Squad Está apoyando a estos muchachos Vamos a ver Que puede pasar Vamos a ver Que puede pasar Ahí tenemos a Letras Por acá Tenemos a Iván Seguimos aguantando Por acá Los chicos de comando Mientras que sigamos buscando Sigamos buscando Por acá Ángel y Nevor También están abajo Por acá Tenemos a Sammy Mirando por todos lados Mientras que estos chicos Siguen por acá Se empiezan a mover por abajo No, no, no Van a ir por arriba Van a ir por la izquierda Estos muchachos Tienen que empezar a coger zona Mientras tanto Estos muchachos Ya están empezando a coger Los chicos De Monarchi Se ha Uy Haider Se lleva tres Haider Este chico Se lleva dos Se lleva dos Creo Se lleva dos Ahí lo tenemos Acá iba acción Llegamos tarde Llegamos tarde Ahí comienza a hacer emotes Real Comienza a hacerle emotes A los chicos Que mataron Que tóxico Muchachos Que tóxico Mientras que seguimos Mirando por acá Vamos a seguir mirando Vamos a seguir mirando Vamos a seguir mirando Más escuadra Donde está Ángel Aquí comienzan a quemar El chico Comienza a quemarlo Rápidamente No le pegan Un cabecero Ángel Rápido De Chico De Monarchi Que ahí están Dándole Dándole duro Acá tenemos a Sammy Por acá tenemos a Nebo Siguen aguantando Siguen aguantando Tienen buena zona Tienen buena zona Ahí Pararse en duro Ahí estos chicos Para no dejar pasar A estos muchachos De comando Ahí comienzan a moverse Rápidamente Comienzan a coger Zonas rápidamente Vamos a ver Por donde van Rápidamente Se bajan estos muchachos Se bajan rápidamente Van a coger por la izquierda Van a coger por la izquierda No van a dejar ir A los chicos de comando Ahí están Ahí los tenemos A estos muchachos Van a buscarlos Van a buscarlos Van a buscarlos Sí señores Ya están por arriba Chicos Mientras tanto Acá comando Por acá comiendo Zonas Estas zonas Les quitan Mientras que ahí tenemos Loyal Team Loyal Team En la casa Guacho Monarchi Monarchi Ahí apoyando Narcóticos Team También Vamos ustedes Pueden Mientras que Mientras que Seguimos mirando Seguimos mirando Más escuadra Vamos a seguir mirando Más escuadra En donde hay acción Por acá Estos dos están Solo Están solo Aguantando Zonas Mientras que acá Tenemos a Hyder Estos tres Quedan tres Nada más De estos muchachos Estos chicos De God Save Ahí los tenemos Estos chicos De God Save Por acá Ahí tenemos Que están apoyando Los chicos De Loyal Team Ahí se acaban De llevar A una escuadra A mi perra Se acabaron De llevar Se lo acaban De llevar Estos muchachos Los chicos De God Save Ahí los tenemos No me di cuenta Por estar mirando Los comentarios Mientras tanto Estos siguen acá Estos siguen acá Parecen ser que Tienen gente arriba No los van a dejar Salir de ahí No los van a dejar Mover de ahí Estos chicos Comienzan a quemarle Chaleco rápidamente Jürgen Ahí los tenemos Asoma Pero también Los comienzan a quemar A él También los comienzan A quemar a él Rápidamente Mientras tanto Ahí tenemos a Peu Que dispara Pero no logra hacer nada Mientras tanto Alfred por acá Vamos a ver Que puede pasar Con estos muchachos De Narcóticos Team Siguen en la garita Siguen en la garita Nada que sale Están desde la primera zona Ahí Ustedes pueden Elite Squad Apoyando Apoyando Vamos por el Buya Vamos Narcóticos Team Ahí los tenemos A estos muchachos Ahí los tenemos Aguantando Aguantando Estos chicos Aguantando Ahí los tenemos En la garita Tienen que empezar A moverse rápidamente Tienen por donde Se van a ir Tienen mala zona No pueden coger zona No pueden coger zona Mientras tanto Esta ya les comienza A hacer daño Les comienza a hacer daño Y apenas cierre Comienza a hacer más Ahí se empiezan A mover Se empiezan a mover Se empiezan a mover Tumban a Jurgen Rápidamente Lo van a rematar Si señores Mientras tanto Peu también por acá Está demasiado tocado Vamos a ver Que puede pasar Alfred Se alcanzan a escapar Se alcanzan a escapar Estos muchachos Pero no creo que salgan De la zona No creo que salgan De la zona Pero vamos a ver Que puede pasar Uno nunca sabe Uno nunca sabe Alfred ahí en el suelo Que pasó Alfred Que pasó Va a estar muerto Alfred Eliminado Alfred Ahí está Mientras tanto Peu también sigue corriendo Y parece ser Que se quedó Sin Se quedó Sin botiquines Ahí los tenemos Eliminado También Estos chicos Lo eliminan La zona Los chicos De narcóticos Team Mientras que seguimos Mirando por acá En la casilla 5 Los de What Save Ahí los tenemos Con 5 kills En total Ahí está Real aguantando 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 Tienen acción Estos muchachos La zona Queda para Pochi No queda para ellos Mientras que estos También están en acción Rápidamente Van a run Los chicos De Team Phoenix Ahí está Ahí lo tenemos No está ahí En la pared azul No está en la pared azul Comienzan a buscarlo Rápidamente El que le estaba disparando Mientras tanto Sammy por acá En acción Sammy Ahí Mientras que tumban A su compañero Lo van a ir a curar A curar rápidamente Perdón Mientras que ahí Los tenemos Estos chicos De Monarchis Ahí los tenemos Ahí curan A su compañero Mientras tanto Comando Están en la casa Estos son los que Tienen mejor zona Ahí tenemos A Letra Sin casco Ahí tenemos A Letra Sin casco Aguantando Mientras tanto Siguen 14 vivos 14 vivos Vamos a seguir Mirando por acá Tenemos por acá A los chicos De 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 God Save Ahí tenemos A Hader Por acá Van a lanzar Granada Vamos a ver Que puede pasar Mientras tanto Los comentarios Ahí están Narcóticos Jair Rey Jair Y Rian En el grupo De Logiteam Vamos ustedes Pueden Rey Killer Ahí están Familia Monarchis Familia Monarchis Ahí comienzan A tocar a este compañero Comienzan a quemarlo Rápidamente Mientras que acá Está Uy Tumban a Eri Tumban a Eri Si señores Se va Se va Para el lobby Ahí comienza a quemarse Chalequera Que le pega Lo va a rematar Rápidamente Mientras tanto Jair Por acá Comienza a coger Zona Jair Comienza a coger Zona Mientras tanto Real Sigue por acá Real Vamos a ver Coge en buena zona 10 personas Vamos a seguir mirando Estos quedan Dos nada más Estos dos Los chicos De Team Fenix Ahí los tenemos Peleando nada más Con dos kills Mientras que Seguimos mirando Por acá Estos chicos Quedan tres completos Los de Monarchis Ahí los tenemos Con tres kills También Ahí están Cuatro kills En total Mientras que Aquí tenemos A estos chicos Con seis kills Los chicos De comandos Por ahí Están aguantando En esta casa Le pegan Buenas zonas No tienen que dejar Que nadie se le acerque Mientras que Seguimos mirando Por acá Están mirando Por todo lado Comienzan a quemar Rápidamente Ahí tenemos A Leo Pueden llegarle Pueden llegarle Tienen gente Por todo lado Uy Que granada Tumba uno Con esa granada Vamos a ver Nevor Lo remata Rápidamente Se lo lleva Si señores Nevor Se lleva Dos kills Rápidamente Mientras tanto Tiene que coger Zona Ahí tenemos A Sammy Ya en zona Tenemos a Sammy Ya en zona Estos chicos De Monarchis Sea Vamos a ver Que puede pasar Ahí lanza granada Rápidamente Vamos a ver Si se la come Uy Nevor Se acaba de tumbar A dos Nuevamente Seis kills Este chico Tres contra tres Los chicos De comando Contra los chicos De Monarchis Sea Comando Los chicos de comando Por ahí está Comienzan a romper Paredes Rápidamente Vamos a ver Quienes son los que van a ganar Entre estos dos Vamos a ver Quienes son los que van a ganar Entre estos dos Ahí ponen otra pared Rápidamente Vamos a ver Vamos a seguir mirando Por acá Vamos a ver Estos muchachos Letras está demasiado tocado No sé por qué no se cura No tiene botiquines Estos muchachos Narcóticos Tina Ahí están apoyando A los chicos de narcóticos Vamos narcóticos Vamos narcóticos Ahí se cura Rápidamente Ahí se cura Rápidamente Vamos a ver Letras Si van por acá Ángel Que puede pasar Ahí la zona La zona La zona Empieza a cerrar Rápidamente Vamos a ver Va a lanzar una granada Se tumba la Nebur Se tumba la Nebur ¿Qué pasó muchachos? Mientras que ahí Ángel comienza a quemarlo Le tiran por la espalda Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Pone para ver rápidamente Pone otra también Ahí ponemos a Ángel Sigue parando Pero no hay Ahí ponemos a otro Uy lo tumban Quedan cuántos Quedan cuántos Ahí están Quedan tres contra dos Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Letras lo tenemos Por acá ¿Qué pasó Letras? ¿Por qué no se bajó a ayudar A sus compañeros? Queda eliminado Los chicos De comando Si esto es un bulla Para los chicos Para los chicos De Monarchistin Esto es un bulla Para estos muchachos Parece ser que se me quedó Bugeado Si, 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 si Se me quedó bugeado Esto muchachos Se me quedó bugeado Esto Mientras tanto Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar A ver Ahí está Familia Monarchi 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 Número uno Monarchi Vamos Narcóticos Team Ahí están Apoyando 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 Mientras que nada DJM Nada que me manda Al lobby Nada que me manda Al lobby Parece ser que no me cargó No me cargó No me cargó Bueno Vamos a esperar La sala Parece ser Que la sala Tiene que mandarla Rápidamente No creo que sea la misma Se me bugeó Se me bugeó Eso Se me bugeó Me estarán Bueno chicos Ya 30 likes Vamos que si se puede Este También les quería decir Sobre el torneo El torneo 7k de diamante Ahí están En el chat Fijado Están En el chat Fijado Este Para los que quieran Más información Escribirme en el privado Escribirme en el privado Mientras que ahí Tenemos Monarchi Monarchi Red Killer Red Killer También apoyando Vamos Narcóticos Team La primera sala Se la llevan Los chicos De Pere Pere Que se me vio Los chicos De Monarchi Sea Fueron los que se llevaron La primera sala Vamos a esperar La siguiente Ahora Bueno estamos Estamos esperando Estamos esperando Chicos Mientras tanto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Fijado Ahí está Mi número Para dar Información Del torneo Vamos a ver Y ahí tenemos a Narcóticos Team Elite Jairo Ahí apoyando a Narcóticos Team Ahí tenemos a José Quesada Narcóticos Team también Ya me pasaron, ya me pasaron la sala Me pasaron la sala rápidamente Ya vamos a entrar Bueno chicos vamos a entrar Vamos a entrar a la sala Ustedes no pueden ver porque después Es para problemas conmigo Y ya listo Ay espere, espere que le vi donde no era Listo, listo chicos, listo chicos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la segunda sala La tenemos en purgatorio Vamos a ver La segunda sala que lo han colocado Ya está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Para poder ser la sala que granda y a mí me ha Pedirla y las llores que le di ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No apareció los datos, los resultados de la partida Entonces muchachos, tienen que enviar capturas al grupo de la primera sala Vamos a ver si en la segunda vuelve y pasa eso, no sé A mí no me cargó tampoco a mi compañera que está ahí Entonces bueno, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar Ahí tenemos a Brian apoyando a los chicos de Monarchi Brian apoyando a los chicos de Monarchi Mientras que seguimos mirando por acá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está mi número para más información en el privado Ya saben, ya saben muchachos, ya saben Dos minutos inician la segunda sala Vamos a ver qué puede pasar con esta segunda sala ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tenemos a Jerry Farias Un saludo para los chicos de Loyalteam Que dice que van a ganar esta sala Vamos a ver que van a ganar esta partida Vamos a ver qué puede pasar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí estamos, ahí estamos Ahí están apoyando Nada, que inician con la segunda sala Ahí tenemos Black Fury Vamos, narcóticos Narcóticos, vamos, narcóticos Ahí están apoyando Black Fury Monarchi número uno Black Fury Vamos a ver qué puede pasar chicos Vamos a ver qué puede pasar con esto Con esta sala ¿Qué puede pasar con esto chicos? Listo, listo, listo Iniciamos con la segunda sala del día de hoy Iniciamos con la segunda sala Vamos a ver qué puede pasar con esta segunda sala Vamos a ver qué puede pasar con esta segunda sala Que va a ser en purgatorio Que va a ser en purgatorio Vamos a ver qué puede pasar con esta sala temporal Bueno chicos, iniciamos con esta segunda sala del grupo 21 Vamos a ver que puede pasar Ahí tenemos a los chicos Acá tenemos a los chicos de Big Man Nada que se tiran No sé que pasa Nada que se tiran estos chicos No sé para dónde van Mientras que ahí se tiran los chicos de Big Man Vamos a seguir mirando por acá Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Ahí se tiran Van para Brasilia Pero para abajo de Brasilia Ahí tenemos No, no, no Parece ser que se dirigen para central estos chicos Ahí tenemos a BNK Ahí tenemos a C Aquí tenemos a Chichi Por aquí tenemos a Darka Mientras que seguimos mirando con la casilla Los chicos de Team Super Mastery Por parecen ser que solo entraron dos Ahí tenemos a Kenda Aquí tenemos a Tremendo Mientras que seguimos mirando la casilla Cuatro los chicos de Loyalty Vamos a ver cómo se van a parar estos muchachos Mientras que vamos a ver los comentarios Vamos con toda muchachos Team Fenix, Team Fenix Black Fury Ahí están No se lo olviden sobre el torneo Entonces listo chicos Empezamos Acá tenemos a Jairo Seguimos con Brian Acá tenemos a R Y acá tenemos a Andre Uy Comienzan a eliminar a estos muchachos Solo queda uno Solo queda uno Si señores Comienzan a eliminar a los chicos de God Save Ahí están Y para Lobby muchachos de God Save Uy Emotes Emotes Ahí le hace emotes Tebu Mientras que seguimos mirando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A los chicos Espere 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 Vamos a ver A los chicos De Black Fury Ahí los tenemos Por acá tenemos a Patrón Uy Josset en el suelo Si señores Rápidamente Josset está en el suelo Vamos a ver a Carlos Comienza a quemarlo rápidamente Carlos Carlos Se lleva uno Vamos a ver Si se puede llevar al otro Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Mientras que Josset Sigue en el suelo Josset Lo único que está aguantando Es mi perra por acá Carlos también ayudándolo Y Josset en el suelo Parece ser que nada Que lo elimina Parece ser que Patrón Tiene gente Ahí los tenemos Mientras que seguimos mirando Vamos a ver Vamos a ver Si pueden curar a Josset No lo curan Que pasa muchachos Que pasó Carlos Carlos prefiere buscar al man Que ir a curar a Josset No señor No señor Eso no se tenía que hacer Muchachos Los chicos de Los chicos de Black Fury Se quedaron con uno menos No sé que hizo este muchacho La verdad Eso es como que rabia Mientras que seguimos mirando Por acá Esto muchacho Ahí tenemos a Alfred Por acá Que tenemos a Jürgen Los chicos de Narcóticos Tien Ahí los tenemos Con dos menos Rápidamente Le empiezan a disparar Mientras que seguimos mirando Por acá en la casilla Ocho Los chicos de Team Phoenix Por acá Ahí tenemos a Neo Por acá tenemos a Milley Ahí tenemos a Alan Y aquí tenemos a ED Mientras que seguimos mirando En la casilla nueve Los chicos de Monarchi Sea Los que ganaron la primera sala Con uno menos Ahí tenemos a Sammy Haciendo mota Aquí tenemos a Yelty Aquí tenemos a Ángel Mientras que seguimos Con Comando nuevamente Con uno menos Comando Ahí tenemos a Letra Aquí tenemos a Tebu Y ahí tenemos a Ángel Mientras que seguimos Con la casilla once Ahí tenemos a Brava Ahí tenemos a Yara Por acá Sombra Sánchez Y Benavides Mientras que en la casilla Doce Los chicos de Red Killer Ahí tenemos a Nova Ahí tenemos a Ángel Por acá Casto Y por acá Paimon Mientras tanto Vamos a ver los comentarios Adiós 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 Bueno chicos, seguimos mirando por acá Vamos a ver los comentarios Por acá tenemos a los chicos comentando Los chicos de Monarchi, sí señores Los chicos de Monarchi, ahí apabollando Mientras que vamos a seguir comentarios Ahí tenemos familia Mona Ahí tenemos a Narcóticos Team Loyal Team en la casa, guacho Vamos muchachos, vamos Narcóticos Team, ahí tenemos a Monarchi Número uno, vamos Narcóticos Ahí apoyando, ahí apoyando, ahí apoyando Estos muchachos Mientras que vamos a seguir Mirando por acá, vamos a seguir mirando Por acá, vamos a seguir mirando más escuelas Ahí tenemos a Big Man, por acá tenemos a C Por acá tenemos a Chicho, a Big Man Los chicos de Big Man, Big Man Ahí los tenemos, tremendo por acá aguantando Mientras tanto estos mirando por acá Los chicos, espere, 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 yo quiero mirar algo Donde están estos muchachos, están por acá Mientras que seguimos mirando a estos chicos Los chicos de Loyal Team, ahí los tenemos Vamos a Jairo, por acá Brian R, Andrés Vamos a ver donde hay escuadras En acción por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno chicos, seguimos mirando por acá Vamos Narcóticos Están apoyando a los chicos de Narcóticos Ustedes pueden, andan diciendo por acá Mientras que seguimos en Mike por acá Seguimos con Alan Estamos buscando gente Estamos buscando gente por acá Vamos a ver Nada que se encuentran en acción Estos chicos Vamos a seguir mirando Vamos a seguir mirando Más escuadras Nada que se encuentran Todavía 33 vivos Esto va para la última zona Diría yo Esto va, parece ser que para la última zona Vamos a ver Que puede pasar Vamos a ver Que puede pasar con esto Ahí nada que se encuentran Ahí tenemos a los chicos de RK Los chicos de Red Killers Ahí están Mientras tanto Estos están por acá En Bomberos Los de Big Man Ahí los tenemos Mientras tanto Estos se acuestan en el agua Ahí los tenemos acostados Ahí los tenemos acostados A estos chicos Los chicos De Team Super Massy Sport Ahí tienen mal zona Tienen mal zona Tienen que empezar a moverse En estos muchachos Mientras que seguimos mirando Por acá Parece ser que tienen gente arriba No creo No creo que tenga gente Están mirando por todo lado Estos muchachos Seguimos mirando Seguimos mirando Estos muchachos Siguen por acá Mientras tanto Parece ser que si tenía gente Acá los tenemos Los chicos acá arriba Alfred Jürgen Ahí los tenemos Por acá mirando A ver dónde cogen zona Vamos a ver Dónde queda la zona Uy Queda Al lago ese Al frente de Central Queda por ahí Por esos lados Mientras tanto Ahí tenemos Narcóticos Tines Vamos Vamos chicos Ahí están apoyando Ahí están apoyando Los chicos de Narcóticos Tines Black Fury Mientras tanto Seguimos con Giovanni Por aquí Dice Hola Un saludo para André André Rey Y Brian De Loyal Team Un saludo para estos muchachos Que se los envía Jerry Jerry Faria Si señores Mientras que Seguimos mirando Más escuadras Más escuadras Por acá Nada que se encuentran 33 personas todavía Esta partida Está un poco Campeada Están un poco Aguantadas Estos muchachos Está un poco Campeada Está un poco Campeada Mientras que Seguimos mirando Apenas está cerrando La zona Estos se dirigen Para Centra B para Centra Perdón Para Brasilia Para Brasilia Mientras que Seguimos mirando Por acá Mientras que Esta chica Parece ser Que tiene gente Parece ser Que mira Para arriba Mira Para arriba Mientras tanto Vamos a ver Sánchez Chicho Vamos a ver Rápidamente A estos muchachos Vamos a ver Chicho Por acá Chicho Por acá Vamos a mirar Vamos a mirar Estos chicos Tienen gente Por acá Tenemos a Yara Van a tumbar A Benavides Rápidamente Benavides Se va a rematar Se va a rematar A uno Se va a rematar A uno Benavides Mientras tanto Se lo queda Yara Comienza a quemar Yara El chaleco Mientras que Parece que va a subir Uy Se va a comer La mina No Ahí se lo tumba Yara Rápidamente Se llevan A esta escuadra Si señores Se llevan A esta escuadra A estos muchachos Vamos a ver Quienes son Los chicos Vamos a ver Por acá Se la lleva La escuadra A los chicos De Brad Bat Si señores Llevan 4 kills Mientras que Seguimos mirando Por acá Estos chicos Nada que tienen Gente Los muchachos De Red Killer Están aguantando Están aguantando Todos los muchachos Están aguantando Todos los muchachos A ver Ahí los tenemos Siguen aguantando Vamos a ver Donde queda La segunda zona Uy Esta zona Está peligrosa Esta zona Está peligrosa Esta zona Se Bueno muchachos, estamos esperando Espere, espere chicos, ahorita sigo mirando por acá Espere que estoy haciendo algo, estoy acomodando Listo, listo, vamos a ver los comentarios Pueden mandar un saludo al clan Navicells Ahí, mandando un saludo para los chicos Del clan Navicells Creo que no van a jugar hoy o creo que juegan Con el siguiente grupo, no sé todavía Mientras que seguimos mirando por acá Espere, espere chicos Espere, ahí tenemos a Andres por acá Vamos a seguir buscando gente, ahí tenemos 27 personas, mi perra por acá Alfred por acá, siguen aguantando, siguen aguantando Estos muchachos Ahí tenemos Loyalteam, separa duro guacho Ahí apoyando a los chicos de Loyalteam, vamos a ver Que puede pasar con eso, Memarchi También vamos, Narcóticos Team Saludos al clan Nakatamal Creo que es Nakatamal Ahí vamos, vamos Narcóticos Team Están apoyando para los chicos de Narcóticos Team Mientras que vamos a seguir Mirando por acá, vamos a seguir Mirando ahí, tenemos al Maile Todavía queda gente, todavía queda gente Muchachos, todavía queda gente por acá Vamos a seguir mirando, vamos a seguir mirando Ángel, seguimos por acá, tenemos a Letra en esta carita Vamos a ver la zona Apenas está cerrando la segunda zona Rápidamente, estos muchachos están en zona 27 personas, se están asomando a central Estos chicos, los chicos de RedKillers Ahí están moviendo, se empiezan a moverse No llevan kill Mientras que estos también empiezan a moverse Los chicos de Team Super Massive Ahí los tenemos, ahí tenemos a Jairo de acá Aguantando en esta piedrita Este central Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos aguantando Aguantando, aguantando, aguantando Mientras tanto patrón por acá Carlos mi perra Ahí tenemos a estos chicos Por acá abajo Vamos a ver, le pueden disparar por otros lados Pero nadie se da cuenta de estos muchachos Mientras que seguimos por acá Tienen que coger zona estos muchachos Los chicos de Team Fenix Ahí están cogiéndose a una 27 personas Vamos a ver dónde queda la próxima zona Vamos a ver dónde queda la próxima zona Chicos La próxima zona queda para los lados de central Pero queda prácticamente más de agua Queda prácticamente más de agua Queda más puente Mientras que seguimos mirando Seguimos mirando chicos Seguimos mirando por acá Ahí tenemos a Letra Seguimos con Toduba Empiezan a coger zona Mientras tanto estos chicos Están en buena zona Los chicos de central Ahí tenemos a Benavides Parece ser que comienzan ahí La gente ahí comienzan a granar A lanzar granada Los chicos de Red Killers Ahí los tenemos Vamos a ver quién se asoma Ahí los tenemos con la serie de quemando Pero no le pegan un tiro a nadie Mientras tanto no va por acá Ahí seguimos con Ángel Pero acá tenemos a Castro Ahí tenemos a Castro Se le va al Ruff rápidamente Castro con la nueveza Ahí se va a tumbar Le cierran rápidamente A Castro le disparan por todo lado Mientras tanto ahí sigue enlazando granada Paimo Mientras tanto ahí tenemos a Nova Con esta vez Apiamente se comienza a quemar Que chalentera Y este es el caso No se ganó un rojo Ahí comienzan a rematar rápidamente Tumba Ahí tenemos a Castro Por acá Seguimos con Paimo Nova se lleva a la primera Aquí Tumba Se seguimos mirando por acá Tumba la uno Lo remata rápidamente Se lo lleva Ángel Sí señores Ángel se lleva a las dos Kills de disparo a la cabeza Ahí lo tenemos Esta escuadra de Red Kills Vamos a ver Benavides por acá Jara también aguantando Estos chicos Mientras que seguimos mirando Seguimos mirando Muchachos Seguimos mirando por acá Vamos a ver Vamos a ver Estos chicos siguen por acá Por estos lados La zona no les queda para ellos Mientras que tremendo Por acá Ahí seguimos mirando Con estos muchachos De Black Fury Vamos a ver Vamos a ver Que puede hacer Con estos chicos Con uno menos Uno menos Mientras que Vamos a ver Los comentarios Loyal Team Monarchi Monarchi Cruz 2 Ahí está José Quesadas Cruz Ahí dice 2 Dice 2 Dice 2 No sé que sería No sé que será Ah ya 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 lo entendí Ya lo entendí Creo que el saludo Era para Si se grupo Pues no lo entendí Ah para el 2 Para el 2 Ya entendí Ya entendí Ya entendí Entonces seguimos Mirando por acá Seguimos mirando Chicos Smile por acá Tiene gente Estos chicos Tiene gente por acá Neo Smile Alan Los chicos Los chicos De Team Fenix Que ya se llevan A Smile Rápidamente Ahí comienza a quemar Neo rápidamente Pone para él Que tiene al frente Mientras tanto Empiezan a moverse Rápidamente Alan por acá Ahí tenemos a D Vamos a ver Que pueden hacer Estos muchachos Del Team Fenix Ahí los tiene Ahí los tiene Se tumban a Alan Se tumban a Alan Lo van a rematar Rápidamente Se lo rematan Si señores Mientras tanto Neo por acá Se quedan con 2 Menos rápidamente 0 kill Estos chicos De Team Fenix Ahí tenemos Ahí siguen Aguantando Estos muchachos Siguen aguantando Mientras que seguimos Mirando por acá Estos están en buena zona Ahí tenemos a Yelty Ahí tenemos a Yelty Si señores Estos chicos Estos chicos Están parando duro Mientras tanto Aquí tenemos a estos Con 3 kills 3 kills Estos muchachos Debajo de la casita Tienen la zona En el puente Mientras tanto Esto por acá Sigue con 2 menos Estos chicos Los chicos De Red Killers Ahí está Ahí tenemos a Castro Por acá tenemos a Paimon Si señores Que puede pasar Que puede pasar Con estos muchachos De Red Killers 11 personas 11 personas 11 personas Mientras tanto Aquí tenemos a Ken No tiene buena zona No tiene buena zona Tiene que empezar A moverse por el desnivel Mientras que seguimos Mirando por acá Neu y DED Que empiezan también Igualmente a coger zona Mientras tanto Estos muchachos Empiezan a disparar Ahí no le pega Ni un tiro Sammy No le pega Ni un tiro Sammy Mientras tanto Yelty por acá Que puede pasar Que puede pasar Ahí tenemos a Letra Apuntando Sigue disparando Sigue disparando Delta Si señores Empiezan a disparar Mientras tanto Comienzan a quemar La pared Comienzan a quemarle La pared Mientras ahí Tenemos a Ángel Ahí lo tenemos Mirando para arriba Mirando para arriba Mientras tanto Castro empieza a coger zona Y ahí tenemos A Paimon Por acá Ahí se tumban A uno Lo remata rápidamente Se lo van a rematar Si señores Le disparan Por la espalda Se lo lleva Ángel Se lo lleva Este chico Las dos kills Que tenía arriba Mientras que empiezan A moverse rápidamente Ocho personas Ahí tenemos a Castro Seguimos con Paimon Por acá Vamos a ver Que puede pasar Ahí tenemos a Sammy Porque se le ve así A Sammy Pero ya 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 seguimos mirando Por acá Tenemos a Yerti Que está en el suelo Ahí lo curan rápidamente Mientras que Letra Sigue apuntando Letra Con la trapa de hielo Ahí pega A 1.99 Letra Mientras que Tebu por acá Igualmente Aguantando Ahí comienza a cruzar Estos chicos De Comando Sport Comienzan a cruzar Comienzan a cruzar Nadien le dispara Nadien le dispara Nadien lo ve Nadien ve A esos muchachos Que están debajo Del puente Ahí comienzan a disparar Comienzan a disparar No pegan ni un tiro No pegan ni un tiro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Sammy? Que no está pegando Pero nada Ahí tenemos a Ángel Por acá Tenemos a Letra Que empieza a cruzar Los chicos de Comando Los chicos de Comando Empiezan a cruzar Mientras tanto Tebu se quedó ahí Ahí tenemos a Ángel Siguen aguantando Mientras tanto Estos muchachos La zona va a quedar abajo No sé por qué Cogieron para el puente Tienen que coger para abajo Chicos Tienen que coger para abajo Mientras tanto Por acá tenemos A los chicos De la ganadora sala Los chicos de Monarchi Se van Ahí están aguantando Aguantando Los chicos de Monarchi Ángel Se quedó sin internet Quedan con dos menos Ahí están Vamos a ver Vamos a ver Mientras tanto Vamos a ver Ahí los tenemos Empieza a cerrar La zona Tiene más zona Estos chicos Mientras que por acá Comienzan a tomarle Caleco Y se va Se va Los chicos de Monarchi Parece ser que esta sala Van para los chicos De Comando Sport Ahí lo tienen Buena zona Nadie Cogió por acá Comienzan a zangranadas Vamos a ver Vamos a ver Siguen aguantando Siguen aguantando Si señores Los tiene abajo Los tiene abajo No tienen zona No tienen zona Empiezan a moverse Empiezan a moverse No le pegan ni un tiro Este chico No le pegan ni un tiro Este muchachos Siguen en zona Ahí lo comienzan a disparar Rápidamente Se empiezan a disparar Empiezan a tirar granadas Que han eliminado Estos muchachos Y esto Su bulla Para los chicos De Comando Sport Ahí tenemos Que se llevan La segunda sala Empiezan a poner pared Rápidamente Por todos lados Ahí lo tenemos El bulla Para estos muchachos Si señores Vamos a ver Si señores Chicos Ahí están Ahí están Ahí tomo la captura Rápidamente Mientras Mientras que Vamos a seguir Mirando Ahora si Viene el grupo 22 Viene el grupo 22 Vamos Loyal Team Vamos Loyal Team Si señores Narcóticos Team Apoyando Bueno Vamos a entrar Siguiendo Y entrando De una vez Ya ahí Hay bastanticas Personas Espere Espere Chicos Espere Chicos Ahí está Ahí está Ahí está Listo Entramos Entramos En ocho minutos Inician Ocho minutos Inician Con esta sala Mientras tanto Los voy a dejar Con la música Ahí están Pueden mandar Un saludo Para el Team Phoenix Saludos Para los chicos Del Team Phoenix Que lo dieron Todo en esta sala Del Grupo B Del Grupo 21 Perdón ¿Cuál Grupo es? El Grupo 21 El Grupo Ya se No Como Ocho La La Bueno chicos, ahora vamos a ver a este grupo El grupo 22, vamos a ver Cómo se pueden parar estos muchachos Cómo se pueden parar Ahí tenemos, vamos a ver quiénes son los que van a jugar Ahí tenemos, esperamos a ver los comentarios Ahí están aquí Pueden mandar un saludo al Team Fenix Ya lo mandé, chicos, puntuación Vamos, SFDK Puntuación, please Gracias, Assassin Interhost Vamos a ver, puntuación, please Te explica, qué pasó, qué pasó Qué está diciendo, qué está preguntando Bueno, mientras tanto vamos a ver quiénes van a jugar Quiénes van a jugar, ahí tenemos la primera casilla Los chicos de Narcisista En la 2 tenemos a Saiyan Wakanda En la 3, Revolución En la 4, 10, Irae En la 5, Kenis O'Silence Ahí tenemos en la 6, SFDK En la 7, Team Chavalos En la 8, Assassin En la 9, Ignis Sport En la 10 tenemos a los chicos de Whole School En la 11, FL4 Gaming En la 12, Team Nakatamal Bueno, chicos, los que están llegando Pueden darle like al directo Like, vamos que se puede llegar a los 50 likes Este, mientras tanto, muchachos Mientras tanto, mientras tanto Este, le quería decir algo Mientras que inicia la sala Estoy haciendo un torneo De más de, este De más de 7K de diamantes La inscripción es gratis Solo tienen que seguir un par de cuentas Ahí está mi número Ahí está mi número Para que me escriban al WhatsApp Para que me pidan información del torneo Para los que quieran Y yo se la mando Después de que acabe el directo Entonces, ya saben, chicos Ya saben, chicos Para que estén pendientes Ahí está el torneo Ahí está mi número Ahí están en el chat fijado Ahí están en el chat fijado Mientras que seguimos mirando 10 IRAE Vamos SFDK Están apoyando A estos chicos de SFDK 10 IRAE También están apoyando Vamos que se puede llegar A los 50 likes Chicos Vamos a dejar el like Los que no están suscritos Suscríbanse, muchachos ¡Suscríbanse, muchachos! ¡Suscríbanse, muchachos! ¡Suscríbanse, muchachos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los chicos del grupo 22 ahí están, ahí están acomodándose rápidamente. Vamos a ver qué puede pasar. Mientras tanto ahí tenemos a los chicos Nakatamal ahí apoyando. Vamos que se puede Nakatamal, ahí entran. Vamos que se puede llegar a los 50 likes muchachos. Va en 38, vamos suban, suban, suban. Que sí se puede, sí se puede. Vamos. 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 7 y 5 inician con la sala. Faltan dos minutos. Mientras tanto voy a tomar agua chicos. Y ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo muchachos. Ya vuelvo, ya vuelvo. No se me vayan a ir. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí mismo aquí por dentro quedan cerrados ¡Gracias! 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 Bueno chicos iniciamos con la primera sala del grupo 22 ahí los tenemos perdón acabé de llegar estaba tomando agua estaba tomando agua de tanto hablar de tanto hablar gorra de tanto hablar de tanto hablar me canso me canso hablar me canso hablar ¡Gracias! 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 Chicos, que voy a bajar acá un poquitito el volumen Ahí tenemos, vamos seis personas apoyando Al QZ Sí, señores, vamos por el Buya Vamos, vamos, chicos, vamos Que se pueden llegar a los 50 likes Muchachos, apoyen, apoyen, apoyen Chicos, apoyen, también que ahí está el torneo Ahí está el torneo, en la inscripción En la inscripción, no, en el chat Fijao, para que me escriban al privado Para que me escriban al privado Chicos, ahí está Por si quieren información Mientras que seguimos mirando, ahí tenemos a Archie Ahora sí, empezamos, los chicos de Narcisista Ahí tenemos a Andy, por acá tenemos A Diego, acá tenemos a Minir Mientras que Seguimos mirando con los chicos de Sayan Wakanda, ahí tenemos a LS, acá tenemos a Mike Aquí seguimos con Gato y seguimos con Gara Por acá, mientras que seguimos mirando La casilla 3, los chicos de Revolución Ahí tenemos a Gray, ahí tenemos a Melioda y seguimos mirando con Uchiha Por acá, mientras que la casilla 410 Irae Ahí tenemos a Kat, seguimos con Tomás, acá tenemos a Kangoo y seguimos con Javi, mientras que seguimos Mirando por acá, con la casilla 5 Los chicos, los chicos de Kinings of Silence Ahí tenemos a Kiryan Por acá, tenemos a Garu Ahí tenemos a Misty, están looteando Capetown, estos chicos, y ahí tenemos a Olympus Mientras que seguimos mirando la casilla 6 Los chicos de SFDK Los chicos acá, looteando Todos separados Ahí tenemos a SFDK Creo que, no, tenemos a Dar Perdón, ahí tenemos a Tokio y seguimos Por acá con letras todas raras No sé qué dice, no sé qué dice acá Mientras que seguimos mirando la casilla 7 Los chicos de Team Chavalos, ahí los tenemos Tocados, parece ser que tienen gente Ahí tenemos a Tu Papi, por acá tenemos a Juan TC320 Este chico ya lleva 2 kills Mientras que seguimos mirando por acá con Poete Acá tenemos a Cadavid Mientras que seguimos mirando con la casilla 8 Los chicos de Assassin Ahí tenemos a Feli Por acá tenemos a R Seguimos con Lalo Y ahí tenemos a Diego Mientras que seguimos con la casilla 9 Los chicos de Ignis Es, por ahí tenemos a Pacheco Por acá tenemos a Ken Macro Aquí tenemos a Mendy Seguimos mirando por acá con Yassi Parece ser que tiene gente ahí con el Preciso Ahí tiene el Preciso Este chico parece ahí que tenemos a Ken Macro Ahí tenemos a Pacheco Mientras que seguimos mirando por acá Este chico que está solo Este muchacho de Whole School Ahí tenemos a Jaiba Tiene que moverse rápido Porque se le van a ir de cabeza Se le van a ir de cabeza, chico Ahí Ken Macro que lo tiene cerca Ahí lo tiene, ahí lo tiene Comienza a dispararle Comienza a quemarlo rápidamente Tiene que empezar a moverse Se va a tirar la tirolesa en el planeador No señor, no señor Se lo llevan a este chico Mendy hace motes Mendy hace motes Pero seguimos mirando por acá Seguimos mirando Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Espere, 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 espere Seguimos mirando Acá tenemos los de Ignis Sport Tóxicos Estos muchachos Mientras que seguimos mirando Por acá La casilla 10 Los de Whole School Eliminados Mientras que en la 11 FL4 Gaming Ahí tenemos a estos chicos FL4 Gaming Por acá tenemos a Mir Solo son dos Ya quedan con dos menos Ahí tenemos a Xion y a Mir Bueno, vamos a empezar a buscar gente Por acá Estos chicos Estos chicos No van Van casi sin nada Estos muchachos Los de Team Nakatamala Ahí lo tenemos Mientras que Seguimos mirando por acá Seguimos mirando Seguimos mirando Kinnis Of Siden Vamos por el Buya Y apoyando a los muchachos Monarchi También Power Psycho Ahí lo tenemos Seguimos mirando Seguimos mirando Muchachos Seguimos mirando Por acá Vamos a ver Quien será el ganador De esta primera sala Ahí están apoyando Los de Kinnis Of Siden Ahí lo tenemos Mientras tanto Sigamos mirando Por acá Los de Nakatamala Vamos a ver Se parece ser Que estos chicos Tienen gente Los chicos Del Narcisista Ahí tenemos a Diego Comienza a quemar El chaleco Lo tumban rápidamente Lo tumban a dos Le disparan por todos lados A Diego Se lo tumban También Mientras tanto Aquí tenemos a Mini Comienza disparar Mini Aquí tenemos a Andy Tocado Solo queda Mini Se rematan a su compañero También lo van a tumbar a él Tiene gente por todo lado Tiene gente por todo lado Quienes son Quienes son Ahí tenemos a Mini Agatando Ahí tenemos a Andy Quemando Quemando a Andy Pero no le pegan Un tiro de larga Ahí tenemos a Andy También Le sigue parando El de la derecha Mientras tanto Mini empieza a moverse Ahí tenemos a Andy Andy Si no se va Mientras tanto Mini ahí Lo tenemos Le pega un tiro 28 Lo marca rápidamente Mientras tanto Andy por acá Vamos a ver Que puede pasar Tiene que rematarlo Tiene que rematarlo Andy Tiene que rematarlo No señor No lo remata Mientras que Seguimos por acá Con Mini Seguimos por acá Con Mini Por acá con Andy Vamos a ver No se llevó la kill Por no rematarlo No se llevó la kill Por no rematarlo Este muchacho No se que pasó Tenía que rematarlo No se llevó la kill Mientras que Seguimos mirando Por acá Estos dos chicos Siguen sin kill Siguen sin kill Tiene gente No se quienes son Vamos a mirar Nadie 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 Casi nadie Está cerca Ahí los tenemos Son estos Son los de 10 Y dale Ahí lo tenemos Pega uno 723 Seguimos mirando Por acá Comienza a quemarlo Comienza a quemarlo Tomás Comienza a dispararle Rápidamente Mientras Kanku Por acá Xavi también Pero que pasó Estos son otros Estos llegaron a carronear Estos llegaron a carronear Si señores Ahí tenemos A Andy por acá Demasiado tocado Mientras tanto Mini por acá Empiezan a moverse Estos chicos Empiezan a moverse Mientras que ahí Tenemos Yaro Quesada KS Apoyando a los chicos De KS Si señores Mientras que Seguimos mirando Seguimos mirando Espere Espere Bueno chicos Bueno chicos Seguimos mirando Por acá Tenemos a Mini Seguimos con Andy Siguen los dos Menos Los dos Menos Mientras que Seguimos mirando Por acá Tenemos a los chicos Por acá LS Ahí tenemos a Mike Ahí tenemos a Gato Por acá Garu Vamos a ver Los comentarios Los comentarios Ahí seguimos Solo KS Nadie apoya Nadie más apoya Solo los chicos De KS Vamos chicos Apoyen Apoyen A sus favoritos Muchachos Apoyen A sus favoritos Mientras que Seguimos mirando Por acá Seguimos mirando Por acá Meliodas Parece ser que Estos chicos Tienen gente Vamos a mirar Quienes son Ahí los tenemos Grey por acá Parece ser que si Los chicos De revolución Ahí los tenemos Entraron No entraron Nada más Ahí está Comence disparar Uchiha Pero no le pegan Un tiro al muchacho Mientras tanto A ver si le disparan Ahí los tenemos No le alza la mira No le alza la mira Mientras Grey sigue Por acá Uchiha También Uchiha Empieza a moverse Uy Lo quemaron Lo quemaron Feo Mientras que Meliodas También lo queman Tienen que correr Tienen que correr Chicos Tienen que correr Rápidamente Porque son Creo que es la escuadra Creo que es la escuadra Sí señores Mientras que siguen Moviendo Seguen moviéndose Ahí tenemos a Grey Ya se unen los tres Ya se unen los tres Mientras que empezamos A mirar por acá Empezamos a mirar Seguimos con Grey Por acá tenemos a Meliodas Acá seguimos con Uchiha Vamos a ver Vamos a ver Que puede pasar Tienen la escuadra Que tienen ahí Vamos a seguir mirando Estos chicos Están por acá En Cotatúa A Félix Félix Se lo remata Se lo remata Se lo lleva Más Sí señores Se lleva este También con las dos Tiro Se lo acaba de llevar Este muchacho Quedan con dos Menos Tienen que curarlo Rápidamente Ojo 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 Que le puede caer El Danger Tienen que moverse Tienen que moverse Ya 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 El Danger desapareció Ahí tenemos a Ignis Ahí tenemos a los chicos De Ignis Es por Sí señores Ahí está Enséñame al grupo Cuatro Enséñame al grupo Cuatro Bueno Seguimos moviéndonos Por acá Vamos a ver Vamos a ver Por estos chicos Vamos a ver Vamos a seguir mirando Por acá Estos muchachos Uy Se tumban a uno Se tumban a diez Sí señores Se lo acaban de tumbar Ahí tenemos a Garo Siguen aguantando Estos muchachos Los chicos de Tina Catamar Se quedan con uno menos Vamos a ver Empiezan a echar para atrás Vamos a mirar el grupo cinco Vamos a mirar el grupo cinco Acá los tenemos El grupo cinco Que inicia Ahí tenemos a Misty Quedan con dos menos Quedan con dos menos Sí señores Ahí tenemos al KS KS Diez Rae Ahí también apoyando Ahí los tenemos A los chicos Todos completos Los de Diez Y Rae Ahí están Ahí están Ahí están Vamos a ver Kangu por acá Tomás aguantando Estos chicos Mientras que vamos a ver La primera escuadra La primera escuadra Eliminada totalmente Mientras tanto Ahí tenemos a LS Por acá tenemos a Mike Y seguimos mirando Por acá con Gato Por acá Siguen looteando Están lejos Vamos a ver Dónde queda la zona La zona queda En pie En techo verde En techo roto Perdón En techo roto Ahí están aguantando Mientras tanto Estos chicos Siguen aguantando Ahí los tenemos Meliodas por acá Mientras que seguimos mirando Parece ser que tienen gente Estos muchachos Mientras tanto Estos son Estos son Estos son Los chicos De Pie Y Rae Ahí los tenemos Ahí los tenemos Sí señores Ahí están moviendo Se comienzan A echar para atrás Mientras tanto Estos están completitos Ahí el techo roto Están aguantando Están aguantando Mientras que seguimos Mirando con los de KS Ahí los tenemos Los chicos de KS Ahí están Con dos menos Cogen zona ya Olimpo Y Mitsiki Mientras que Seguimos mirando Con la casilla Siete Los chicos de Team Chavalos Ahí los tenemos Tu papi por acá Tenemos a Juan Tc320 Seguimos por acá Con Poete De acá tenemos Acá David Con dos kills De esta escuara Ya estos muchachos Eliminados Solo quedan dos De acá Vamos a ver Los chicos de FL4 Gaming Ahí tenemos Por acá tenemos A Emir Mientras que Seguimos mirando Por acá en la casilla 12 Los chicos de Team Ahí los tenemos Tenemos a Zamora Comienzan a disparar A Zamora Pone para él Rápidamente Zamora Mientras tanto Seguimos con Ahí tenemos A Gary También que Comienza a coger Zona Mientras tanto Si tiene Más zona Tiene más zona Comienzan a disparar Ahí Que puede pasar Que empiezan a moverse Estos chicos Solo queda este Que está fuera de zona Mientras que Empiezan a moverse Empiezan a moverse Gato Se acaba de tumbar A uno Gato Mientras que Seguimos mirando Por acá Seguimos mirando Vamos a ver Que puede pasar Que puede pasar Con esto Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Que puede pasar Apunta No ve a nadie No ve a nadie Seguimos mirando Por acá Estos chicos Se acaba de llevar A dos gatos Se acaba de llevar A dos gatos Ahí los tenemos A los chicos Los chicos De Saiyan Wakanda Si señores Mientras que Hay 10 ray Me miro Y la mire Mientras que Seguimos mirando Ahí tenemos A estos muchachos Ahí aguantando 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 Vamos a ver Donde queda La próxima zona Sigue 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 Mientras tanto Me lío por acá Estos son los chicos De Gaara Y eso Comienzan a subir Se están enfrentando Se están enfrentando Los chicos De Saiyan Wakanda Contra Revolución Ahí los tenemos Mientras tanto También tiene gente De abajo Tiene gente Por todo lado Mientras que Seguimos por acá Estos muchachos Lo están curando Les comienzan A tirar por atrás Les comienzan A tirar por atrás Comienzan a poner Pared rápidamente Estos chicos Los de Revolución Están un poco Atareados Por acá Estos tienen 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 Y queman Acá También están quemando A Kangu Ahí tenemos Que rápidamente Se mete Si señores Ahí tenemos A Tomás por acá Tenemos a Javi Mientras Misty Por acá en el suelo Uy Misty En el suelo Rápidamente Los chicos de KS Ahí están Ahí están Los chicos de KS Mientras tanto Olimpo por acá Tienen que coger Zona rápidamente Por izquierda Mientras que Seguimos mirando Por acá Tenemos a estos chicos En Pinchabalos En la techo roto Ahí están Lanza Aydro Y todo juega Entre 20 Ahí les tapa Ahí les tapa Estos muchachos Comienzan a romper La pared rápidamente Mientras que Seguimos mirando Vamos a seguir mirando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí tenemos a Zamora Por acá Estos chicos De Narcisista Ahí lo tenemos Ah no Perdón Los chicos de Team Nakatamal Nakatamal Ahí lo tenemos Ahí tenemos A estos muchachos Si señores Ahí lo tenemos Vamos a rebelión Ahí están apoyando Un saludo A Yaro El que se lo manda Paúl Robles Castro Mientras tanto Sigamos mirando Por acá Seguimos mirando Aquí tenemos A Mai En el suelo Tienen que ponerle Pared rápidamente A Mai Tienen que ponerle Pared No, no, no Nada que preocuparse Ahí tenemos a Dato Por acá Aguantando Mientras tanto Gara también Mirando para arriba Mientras tanto Aquí tenemos A Grey Ahí están Ahí están Los de rebelión Contra Saiyan Wakanda Todavía Pero están Mirando Para zona Están mirando Para zona Mientras que Ahí tenemos A los chicos De que están Buen zona Ahí lo tenemos Que tomar Uy Tomás Lo dejan Demasiado Tocado Lo dejan Como aquí Cinco De vida A este Chico De 10 Israel Ahí lo tenemos En buena zona Comienzan A darle Sanadora Mientras que Seguimos Mirando Por acá Con Kangu Estos chicos Están acá Están bien Mientras que Tenemos A estos Ahí abajo Ahí abajo Tenemos A tu papi Aguante Sea Ahí poeta Y cada día Los chicos De team Chavalos Ahí están Los de team Chavalos Contra los chicos De 10 Israel Vamos a ver Si suben Vamos a ver Si suben Vamos a ver Si no tienen Miedo De subir Tenemos Que mirar Por acá A ver Que puede pasar Que puede pasar Con esto Mientras que Vamos a ver Los comentarios Vamos a Catamal Vamos a Catamal Apoyando Apoyando Vamos que si Se puede llegar A los 50 Like Un saludo A toda la familia De Rebellion Brenda Rivera Ahí apoyando Team Acatamal También Ahí están Apoyando También Vamos que si Se puede llegar A los 50 Like Chicos Ahí tenemos A tu muchacho Uy Se quedan Con uno Menos No me había Dado de Cuenta Ahí tenemos San Juan San Juan Tc Que lanza Papa Lanza Papas Comienza A lanzar Papas Comienza A hacer Daño Comienza A hacer Daño Ahí le pega A dos Mientras Que seguimos Mirando Sigamos Mirando Por acá Vamos a Ver Vamos a Ver Siguen Mirando Estos chicos Ya tienen Toda la Vía Prácticamente Estos chicos Tienen Miedo De Subir Ya Habieran Subido Habieran Acabado Con eso Mientras Que La Techo La Techo Medio Ahí está Con toda La Zona Mientras Que Seguimos Mirando Por acá Esta Escuara Completica Con sus Tres Kills De Gatos Con sus Tres Kills De Gatos Ahí Los Tenemos A estos Chicos Los Chicos De Saiyan Wakanda Ahí Comienzan A correr Zona Rápidamente Por Derecha Mientras Zona Vamos A ver Que Puedo Pasar No Se Le Suben Los Otros Muchachos Empiezan A Mientras Que Aquí Tenemos A Javi Empiezan A Mover Empiezan A Coder Zona En Esta Zona Nada Que Se Cierra Mientras Ahí Tenemos A Tu Papi Por Acá Tenemos A Juan Tc 320 Mientras Que Seguimos Mirando Estos 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 Van A Coder Por Derecha También Van Tres Clanes Tres Siete Y Tres Abajo Si Señores Hay Cuatro Perdón Calcule Mal Cuatro Clanes Cuatro Clanes Para Ver Quien Se Lleva La Victoria Cuatro Clanes Ahí Tenemos A Zamora Tenemos A Oshiel Ahí Tenemos A Garu Siguen Aguantando Mientras Tanto Por Acá Tenemos Agara Aguantando LS Ahí Tenemos Agato Por Acá Y Ahí Tenemos Agara Tienen Buena Zona Tienen Buena Zona Trece Vivos Trece Vivos Para Esta Zonita Se Puso Esto Bueno Comenzan A Lanzar Hydro Comenzan A Lanzar Hydro Parece Ser Que Son Estos Chicos Los Chicos De Tin Chaval Ahí Los Tenemos Que Dos En El Suelo Pero Por La Zona Solo Queda Garu Empiezan A Moverse Con Paredes Empiezan A Moverse Con Paredes Rápidamente Vamos A Ver Ahí Comienza Estos Se Llevan La Primera Sala Mientras Que Seguimos Mirando Por Acá Saludos A Carlos Y Ayami Un Saludo Para Carlos Y Y Y Que Se Lo Envía Buffoni Si Señores Mi Bro Buffoni Mientras Que Por Acá Seguimos Con Pablo Robles Un Saludo A Mi Hermana No Lo Voy a Decir No Lo Voy a Decir Este Se Mamos Se Mamó Mientras Que Seguimos Mirando Por Acá Vamos Maltry Vamos Oshiel Zamora Y Garu Mientras Tanto Ahora Si Vamos A Ver Vamos A Ver Vamos A Ver Esta Segunda Sala El Grupo 22 La Primera Se La Llevan Los Chicos De Saya Wakanda Vamos A Ver Que Puede Pasar En Esta Segunda Sala Bueno Chicos Ahí Está Ahí Está El Torneo Para Que Me Escriban En El Privado Deje El Whatsapp En El Chat Fijado Mientras Que Vamos A Seguir Mirando Vamos A Seguir Mirando Ver Deje 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 V Ver Deje pero mientras tanto muchas ten que un libro que más bro que más que más vamos chicos que se puede llegar a los 50 live vamos 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 que si se puede y apoyen esta sala hacer el purgatorio esta sala va a ser el purgatorio vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar Bueno, ahí tenemos A Brenda Rivera, vamos, Rebelión Ahí están apoyando a los chicos de Rebelión ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con esta Segunda sala Que va a ser en purgatorio Que va a ser en purgatorio, muchachos Brian Urbina 10 y Rae 10 y Rae ahí apoyando Brian Urbina Creo que lo está viendo Por Buya, creo ser Sí señores, gracias por verlo por Buya Bro Ahí están apoyando Vamos KS Vamos KS Ahí apoyando, ahí apoyando Estos chicos Vamos KS Vamos KS Bueno muchachos Vamos a esperar que inicie con esta Segunda sala Vamos a esperar que inicie con esta Segunda sala Ahí tenemos a Brian Urbina 10 y Rae Apoyando a este chico Apoyando Parece ser que hay dos Que no tienen el mapa De purgatorio Tienen que salirse rápidamente Y descargarlo Sin avisar a estos chicos Este creador Inició sin avisar Diría yo Que se va a repetir la sala Pero no sé No sé No sé No sé No sé Que pasaría No sé Que pasaría Si se va a renunciar O no Pero no sé No sé No sé No sé No sé Bueno chicos Ahí están Quien pone la sala Paul Robles Castro No sé No sé La verdad No sé La ponen los jugadores Pero no sé Quien la puso en este grupo Mientras que seguimos mirando Este Angera Vargas 10 y Rae 10 y Rae Ahí apoyando A estos muchachos Bueno ahí tenemos A estos muchachos Los de Sayan Wakanda Ahí tenemos A estos chicos Vamos a esperar Bueno chicos Ahí ya se tiran Los muchachos Se tiran Los muchachos Les sacan Perdón De Sayan Wakanda Y ya se tiran Ya se tiran Estos chicos Mientras que seguimos Mirando por acá Ahí tenemos Vamos Team NT Vamos 10 y Rae Ahí apoyando Ahí apoyando Vamos Que se puede llegar A los 50 likes Muchachos Paul Robles Si se lo dejaron Pero parece Que no se va a repetir Porque no han dicho Nada Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Chicos Vamos a ver Vamos a ver Estos muchachos Ahí tenemos A LS Por acá Tenemos a Mike Por acá Tenemos a Gato Y seguimos Con Gara Por acá Esta vez Entraron Pocos Ahí tenemos 36 que entraron Mientras que Seguimos mirando Vamos a ver Los comentarios De Buya Que creo que Es de este Muy joven Si señores De Brian Urbina Por Buya Vamos Crats Están diciendo Mientras que Seguimos mirando Por acá Seguimos con Grey Por acá Tenemos a Viri Por acá Tenemos el Troy Los chicos De Revolución Seguimos con Tomás Por acá Estos chicos De 10 y Ahí tenemos A Tomás Seguimos con Kangui Ahí tenemos A Javi Mientras que Seguimos con La casilla 5 Los chicos De Kenish O Silenz Ahí tenemos A Garu Seguimos por acá Con Olympus Que quedan Solo dos Mientras que Seguimos mirando Por acá Uy Tiene gente Estos chicos Ahí están Están curando Están curando Se tumban A uno Rápidamente Ahí le entran Se tumban A otro Solo queda Tokio Los tienen Abajo Se le mete De cabeza Lo iba a tumbar Abate Pero se lo llevan Se lo llevan De disparo A la cabeza Estos chicos Los chicos De Ignis Sport Se llevan A 5 Ya Mientras que Seguimos mirando Por acá Esta es la casilla 7 De Team Chavalos Ahí los tenemos Mientras que Seguimos mirando Por acá Con la casilla 8 Assassin Ahí tenemos A Feli Uy JR Se tumban A Feli Rápidamente Vamos a ver Que puede pasar Solamente queda Lalo Y Diego Lalo Y Diego Lalo Se acaba De tumbar A uno Sigue ahí Tumbando Sigue ahí Tumbando Uy Se llevan Si señores Los chicos De Team Los chicos De Assassin Los chicos De Assassin Se acaban De llevar A los chicos De Ignis Sport Ahí los tenemos A estos muchachos Se lo acaban De llevar Mientras que Seguimos mirando Por acá La casilla 10 Los chicos De Whole School Ahí los tenemos Seguimos por acá Con Teluice Por acá Edinson Ahí tenemos A Haiba Mientras que Seguimos La casilla 11 Los chicos De FL4 Gaming Ahí los tenemos Looteando Todavía Estos muchachos Ahí tenemos A Mir Seguimos con Mientras que Seguimos con La casilla 12 Los chicos De Team Nakatamar Por acá En una esquina El mapa De cerca De Crossroad Ahí tenemos A Zamora Ahí tenemos A Ocea Perdón Perdón Ocea Ahí tenemos A Garo Ahí tenemos A Wets Vamos a ver Que puede pasar Ahí tenemos Sayan Wakanda Apoyando Vamos Team NT Ahí siguen Apoyando Siguen Apoyando Siguen Apoyando Estos muchachos Mientras que Vamos a seguir Mirando Por acá Estos chicos Vamos a seguir Mirando No hay acción No hay acción Todavía 28 Personas La primera Zona La primera Zona En Brasilia En Brasilia En Brasilia En Brasilia Si señores Cierra en Brasilia Mientras que Vamos a seguir Mirando Vamos a seguir Mirando Vamos a ver Que puede pasar Con estos Chicos Ahí me están Diciendo Paul Robles Ponga la casilla Cinco La casilla Cinco Solo está Uno Que es Garo Ahí los Tenemos La casilla Cinco Solamente Que Garo Ya eliminaron A Olympus En Brasilia Mientras tanto seguimos mirando Ahí seguimos con Garu por acá Vamos a ver que puede pasar Ahí tenemos un saludo para Fry Se lo envía oficial Si señores ahí tenemos a Garu Que hacemos que seguimos mirando por acá Seguimos con Ale Ahí tenemos a Feli Por acá tenemos a Lalo Estos chicos los de Los chicos de Assassin Ahí los tenemos aguantando en Brasilia Vamos a ver que puede pasar con estos chicos Vamos a ver que puede pasar con estos chicos de Assassin Que se acaban de eliminar una escuadra en Brasilia Vamos a ver, vamos a ver chicos Vamos a ver que puede pasar muchachos Mientras que seguimos mirando Espere, espere, espere Busco la casilla, la escuadra, el grupo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí tenemos a JR por acá Seguimos con Diego Los chicos de Assassin Ahí está Mientras tanto seguimos con Jesús por acá Parece ser Ahí tenemos a Edinson ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece ser que Edinson se quedó sin Wi-Fi Pero seguimos mirando Seguimos mirando por acá Estos muchachos de Whole School Ahí los tenemos Hay dos sin internet Hay tres sin internet Parece ser que a todos se le fue la luz No sé, no sé, no sé Parece ser que a tres se le fue la luz Vamos a ver si logran aprovechar Mientras tanto Alex por acá Alex por acá Y Garu son el que está más cerca Pero Garu no se da de cuenta Mientras que seguimos por acá Con Diego Diego comienza a quemarlo El tiro de A2 Si no lo están quemando Este muchacho Comienza a retar Tarece Venga uno 124 en la cabeza Ahí lo tenemos Con la AK máxima Ahí tenemos a JR Comienza JR a moverse JR a moverse Vamos a ver ¿Qué puede pasar? Diego por acá Diego por acá Ahí tenemos a JR Comienza a quemarlo Uy, le parten la cabeza a JR ¿Se lo van a llevar? Sí, señores Se llevan a JR Mientras tanto Sus compañeros siguen atrás Se regaló JR Se regaló JR Mientras que seguimos mirando por acá Seguimos con Tully Vamos a dar Tully Comienza a quemarlo Tarece Tully Ningún tiro a la cabeza Le pega Mientras tanto Sigue con AK-18 Pero ella sí le parte la cabeza Y se lo lleva a Tomás Se lo lleva a Tomás Que ya se lleva a dos Ahí rematan a su compañero Sigue Lalo contra Diego Y Tomás Vamos a buscar a Tomás Vamos a buscar a Tomás Sí, señores Creo, creo, creo Que queda solo Creo que se queda solo Tomás Ahí lo tenemos a Tomás Con dos kills Con dos kills Ahí están Ahí están De los chicos de 10 Y Rhea Ahí lo tenemos Lo han retocado Se lo lleva a Diego De disparo a la cabeza Sí, señores Se lo acaba de llevar a Diego Mientras que seguimos mirando Seguimos mirando Aquí tenemos a este chico Jesse Ahí lo tenemos Mientras tanto Esto se queda sin Wi-Fi Ahí tenemos a Haiba Ahí tenemos a Haiba Que ya tiene Wi-Fi Bien Mientras tanto Estos dos nada Estos dos nada Ahí comienzan a quemar A Edison Comienzan a quemarlo Se lo lleva a Sion Se lo lleva a Sion Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dónde está Sion Vamos a ver Dónde está Sion Ahí está Sion Comienza a quemarlo Sion Cuatro kills En total Estos chicos Cuatro kills En total Vamos a ver Qué puede pasar Síguete Luis Por acá Hay Haiba Que Luis Nada Que le llega Al Wi-Fi Mientras tanto Siguen quemando Siguen quemando Chicos Siguen quemando Estos muchachos Vamos a ver Ahí esquí para la traspasallero Vamos a ver Si dispara Vamos a ver No hay nadie Ahí o no le pega A la pared Mientras tanto Ahí vamos Team NT Vamos Team NT Sí señores Vamos a seguir mirando Por acá Tenemos a Zamora Por acá Oshiel Ahí tenemos a Garu Siguen aguantando Mientras tanto Goza ahí En el agua Va para afuera De zona Mientras tanto Sigue Grey Por acá Vamos a ver Dónde queda Nada Nada Que apagó El sierra La primera zona Ya hay 16 personas Esto se va a ir rápido Esto se va a ir rápido Seguimos con Grey Por acá Viri El Rey Alex Ahí tenemos A Lalo Sigimos mirando Sigimos mirando Sigimos con Diego Por acá Ahí te Luis Que no tiene Wi-Fi Está por acá Luis Mientras tanto Hay va tocadísimo Hay va Mientras tanto Hay va tocadísimo Ahí se lo tumban Se llevan a la escuadra Sí señores Se acaban de llevar A la escuadra Se lo lleva Sion Ahí lo tenemos Demi y Babi Sí señores Se acaban Eliminando Esta escuadra Los chicos Vamos a ver Quienes son Los chicos De FL4 Gaming Mientras que Vamos a seguir mirando 14 personas Ahí tenemos a Zamora Por acá Oshiel Por acá Garu Qué puede pasar Qué puede pasar Con esto muchachos Ahí tenemos a Go Seguimos con LS Ahí tenemos a Graibiri Qué pasó Chicos Qué pasó Quedan poquitas personas Y para esta zona Tan grande Ahí tenemos Que la mitad Queda en la montaña De Brasilia De Brasilia Qué puede pasar Qué puede pasar Qué puede pasar Muchachos Qué puede pasar Qué puede pasar Nadie le quiso Nadie le quiso poner No se gana No se gana No se gana ni un pvp Dice Mientras tanto Ahí tenemos Brian Urbina 10 Y Ray Ahí apoyando Mientras que Seguimos mirando Por acá Chicos Ahí tenemos A Shiel Esta cuadra Sigue completa Los de NT Los chicos de NT Que son los chicos De Team Nakatamala Ahí lo tenemos Mientras que Seguimos mirando Por acá Grey Ahí tenemos a Alex Aguantando Mientras tanto Estos son Los chicos De No señor Los chicos De Assassin Ahí Los de Assassin Ahí aguantando Ahí tenemos A Lalo Y a Diego Siguen aguantando Estos muchachos No se quieren regalar Mientras que Seguimos mirando Por acá Tenemos a Sion Y por acá Baby Los chicos De FL4 Gaming Vamos a ver Vamos a seguir mirando Quedan poquitos 11 personas Vamos a ver Quienes se encuentran Vamos a ver Quienes se encuentran Están demasiado lejos Están demasiado lejos Están demasiado lejos De la zona Seguimos con Lalo Por acá Vamos a ver A Diego Si señores Baby Zamora Que puede pasar Chicos Que puede pasar Apoyen Ahí tenemos A 10 Y Ray 10 y Ray Vamos chicos Falta un like Falta un like Para los 50 Falta un like Vamos que si se puede llegar Vamos chicos Suscríbanse También los que no se han suscrito A mi canal Se pueden suscribir Mientras que Seguimos mirando Seguimos mirando Tenemos a Garu Por acá Seguimos con Goz Ahí tenemos a LS Ahí tenemos a Gray Seguimos mirando Seguimos mirando Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Seguimos con Lalo Diego Por acá Si Que puede pasar Que puede pasar Chicos Que puede pasar Ahí tenemos Auxer Por acá Seguimos con Garu Seguimos con Garu Siguen aguantando Estos chicos Ahí comienzan a disparar Comienzan a disparar Rápidamente Ahí Zamora Comienzan a disparar Pero no le pegan un tiro Solo es uno Solo es uno Se le van a Rush Rápidamente Uy Se tumban a Zamora Tienen que ponerle Pared Y le pone pared Rápidamente Si Y lo lleva Oshiel Oshiel Se acaba de llevar A uno Si señores Lo remata Rápidamente Creo que era ese Nada más Y creo que ya sé Quien era Era Alex Era el Dino Azul Alex Mientras que Seguimos mirando 10 personas Para esta zona Está muy grande Esta zona Está muy grande Esta zona Ahí tenemos Vamos Tim A Catamal Ahí apoyando Ahí apoyando Vamos Tim Vamos Tim A Catamal Si señores Mientras tanto Seguimos mirando Seguimos mirando Ghost por acá Seguimos con LS Si señores Por acá Lalo Lalo por acá En el techo Si señores Que puede pasar Con esto Ahí tenemos Siguen aguantando Siguen aguantando Este muchachos Mientras tanto Sion ahí Aguantando Gaby También Ahí que puede pasar Con esto Que puede pasar Tenemos Shield Si señores Ahí seguimos Con Garo Ahí tenemos A Ghost Vamos a ver Que puede pasar Con LS Queda solo 10 personas Queda solo 10 personas Muchachos Entonces Seguimos mirando Seguimos mirando Por acá Por acá Ahí tenemos A Lalo Seguimos Con Diego Por acá Ahí A Sion Aguantando Sion Vamos a ver A Babi Por acá Siguen estos chicos Siguen estos chicos Esperen chicos Esperen chicos Esperen chicos Esperen chicos Que se me perdió El grupo Se me perdió El grupo De tantos mensajes Que tengo Ahí está Ahí está Ahí está el grupo Ahí tenemos A estos chicos Los chicos De FL4 Gaming Siguen aguantando Mientras tanto Acá tenemos Los de Nakatamara Aguantando Todos completos Ahí tenemos A Ojeel Por acá Tenemos a Garo Seguimos con West Por acá Seguimos con Zamora Vamos a ver Que puede pasar Con estos muchachos Ahí se tumban A Garo Rápidamente Se tumban a Garo Le ponen pared Pero se la van a quemar Se la van a quemar Se lo van a llevar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se había subido al pie No sé No sé Mientras tanto Siguen quemándose Tienen que poner pared Rápidamente Tienen que echar Para atrás Tienen buena zona Estos muchachos Comienzan a quemarlos Creo que ya sé Quienes son Baby Sí Sí señores Ahí están Ahí están quemando Sí Ya lleva 5 kilos Este muchachos Mientras tanto Ahí están retocados Los chicos de Nakatamara Ahí están enfrentándose Contra los chicos De FL4 Gaming Siguen quemando Mientras tanto Vamos a ver Dónde está el resto Por acá lo tenemos Uy Grey eliminado Por la zona Demasiado tocado Mientras tanto LS LS Empieza a moverse Empieza a moverse Esta zona Comienza a quitar Rápido Comienza a quitar Mucho Comienza a quitar Mucho Vamos a ver Qué puede pasar Seguimos con Lalo Por acá Llego en el suelo Ahí está Lalo Luchando Pero no Qué pechera Chico Qué pechera Que le pega Este muchacho Siguen batallando Ahora quedan Solo Dos clanes Uno Porque por acá Hay un impostor Por acá Queda solo uno Ahí tenemos A estos chicos De Sayan De Sayan Wakanda Ahí está aguantando Qué puede pasar Con estos muchachos Ahí están FL4 Gaming Tigna Katamal Y Sayan Wakanda Ahí comienza a quemar Los de Sayan Wakanda Perdón Los de Tigna Katamal Que están ahí Están completitos No pueden perder No pueden perder Estos chicos Mientras tanto Seguimos con Garo Por acá Seguimos con Goza Ahí tenemos a LS Ahí tenemos a Sion Sí señores Babi por acá Seguimos con Zamora Ahí está O'Chill Tenemos a Gary Sigamos mirando Por acá Sigamos mirando Ahí comienzan a quemar O'Chill Ahí comienzan a quemar A este muchacho De LS Sí señores Lo queman rápidamente Mientras tanto Ahí tenemos O'Chill Por acá Y ahí tenemos a Gary Están aguantando Los chicos De FL4 Gaming Contra los chicos De Nakatamal Ahí comienzan a quemar Comienzan a quemar Chaleco No alzan la mira Esto es Sion No alza la mira Mientras que seguimos mirando Por acá Tenemos a Babi Entre acá Zamora en el suelo Zamora en el suelo Ghost también Uy Están quemándolo Están quemándolo Dos contra dos Dos contra dos Ahí se lo van a tumbar a uno Y se lo van a rematar Se lo lleva Sí señores Se lo lleva a Shred Tres kills Tres kills Nada más Tienen que curar a Zamora Tienen que curar a Zamora Que está en buena zona Tienen que curarlo Un chico ¿Por qué no lo curan? Solamente queda Babi Solamente queda Babi Ahí lo tenemos Lo van a romper la pared Lo tienen aguantando Siguen lanzando el granada Siguen rompiendo pared Ahí sigue poniendo Este chico dice No me van a tumbar rápido No me van a tumbar rápido Siguen quemándola Sigue quemándola Van a Rush Va Rush Va Rush Vamos a ver Que puede pasar Este chico ¿Cuántas paredes tiene? Ojo chico ¿Cuántas paredes tiene? De FL4 Gaming Ahí está Sigue 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 poniendo paredes Por todos lados Sigue poniendo paredes Por todos lados Se va a eliminar No le va a dar la kill Y eliminado Y esto es un bulla Para los chicos De Team Nakata Mal Ahí lo tenemos Ahí tenemos A estos chicos Que se llevan la victoria Sí señores Los de Team Nakata Mal Ahí están Ahí están Ahí están Sí señores Muchachos Sí señores Vamos a tomar captura Rápidamente Y seguimos Porque Porque me toca seguir Chicos Me toca seguir Me toca seguir Me toca seguir Me toca seguir Porque me acabaron De decir Que el otro Caster Parece ser Que se le fue La luz Entonces Vamos a cambiar Ahora sí El nombre Vamos a Toca cambiar El nombre Toca cambiar El nombre Rápidamente Esto fue todo Por hoy Chicos Del grupo Del grupo Del grupo 21 y 22 Ahora se viene El grupo 23 y 24 Otro Gracias. Bueno chicos, seguimos con el grupo 23. Ya me pasaron la LID y la contra. Bueno, ya me pasaron la LID y la contra. Ya lo voy a anotar acá. Listo, entramos, entramos, entramos. No, 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 no. Bueno chicos, en el grupo 23 vamos a ver quiénes van a jugar. Ahí tenemos a los chicos de GoAvenger en la casilla 1. En la casilla 2, Bloodthirstie Oficial. En la casilla 3, Vaeternus. En la 4, Leon Sport. En la 5, Game Sport. En la 6, AD Oficial. En la 7, Samuráis. En la 8, Legion Osgood. En la 9, Assassin's Creed. En la 10, GTA. En la 11, Legends. Legends. En la 12, Team Bots Sport. Ahora vamos a ver en el grupo 23 y 24. Ya que el caster que tenía que transmitirlos. Este, tuvo un pequeño... O sea, como les diría, no podía porque se le fue la luz. Entonces, vamos a ver que si se puede en el grupo 23 y 24. Mientras tanto, los que van llegando, estoy haciendo un torneo para que me escriban al WhatsApp. O sea, los que quieran más información. 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 Gracias por ver el video. 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 Juan Eduardo, ¿te gustaría castear unos torneos conmigo? Claro, 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 si me gustaría, claro está. Si no es a la hora que me tocaría transmitir en la Sport Games, no hay problema, no hay problema. Pero si quiere escribirme al primado, ahí está mi número en el chat fijado para que me escriba, para que me escriba y ahí miramos a ver qué es y eso y ahí se le da, ahí se le da para castear. Mientras tanto, chicos, vamos, vamos, grupo 23, se viene, grupo 23 en la Sport Games, grupo 23. Vamos a ver qué puede pasar, esta vez me tocó seguir de largo, pero vamos, 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 que esto es una ayuda para mí y para ustedes también. Entonces, vamos a darle con toda, vamos a darle con toda. Vamos. 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 Bueno, bueno, chicos, vamos a oficiar. Ahí está apoyando a los chicos de Assassin CO, Assassin CO, vamos, Samurai, Samurai, Assassin CO, vamos, chicos, que se puede llegar a los 60, se puede llegar a los 60, like, apoyen, 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 muchachos, apoyen. Vamos. Bueno, 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 seguimos mirando ahí, Team Game Sport Gear, ahí están apoyando ahora a Go Samurai. Y eso, muchachos, apoyen, 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 apoyen. Vamos, apoyen, chicos, apoyen, que sí se puede, apoyen, que sí se puede, ahí están apoyando el chico. Go Samurai, Team Game Sport, Samurai. Quienes van ahorita, este, ya lo había dicho, pero se lo vuelvo a decir, en primera casilla, Go Avenger, segunda, Blood Steel Oficial, 3, Baternus, 4, León Sports, 5, Game Sport Gear, 6, AD Oficial, 7, Samuráis, 8, Legión, Osgood, en la nueva Assassin CO, en la 10, GTA, en la 11, Black Games, en la 12, Team Box Sport. Entonces, ahí están apoyando, vamos, Samurai, ustedes pueden, Go Samurai, Samurai apoyando, Samurai apoyando. Vamos, chicos, vamos, chicos, los que llegan, este, los que llegan, chicos, ya saben, en el chat archivado, dejo un torneo para que me escriban en el privado. Este, el torneo de la inscripción es totalmente gratis, totalmente gratis. Solo tienen que seguir un par de cuentas y listo, están adentro en el torneo, pueden escribir varias escuadras para los que están interesados, escriban en el privado. Y yo apenas acabe el directo, yo apenas acabe el directo, les respondo a todos los que me han escrito. Ahí están, ahí están, ahí están apoyando, están apoyando, chicos, están apoyando, vamos, que sí se puede, vamos. Está, vamos, Assassin, vamos, Assassin, eso. Apoyando, apoyando, chicos, los likes, los likes, suscríbanse, suscríbanse, los que llegan, el torneo están en el chat fijado para los que quieran tener otro torneo. Ahí está mi número, vamos, 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 Assassin, Assassin, Samurai, ahí están apoyando, ahí quieren llevar el punto de más apoyo. Vamos a ver quién se lo va a poder llevar. Vamos, Assassin, 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 Assassin ¡Suscríbete! 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 si tiene gente, no te has dado cuenta, Alexi qué pasó, comenzó a disparar a Alexi por acá comienza a disparar, pues no le pega a nadie nadie se asoma, nadie se asoma, ahí lo tenemos con SKS, mientras tanto Marvin por acá, seguimos con Sofía, Sofía mirando para todos lados para ver dónde hay gente, están allá, véalos, ahí se lo marcaron, qué más quiere, qué más quiere empiezan a disparar, mientras tanto Alex por acá en el desnivel, en la montaña, seguimos mirando por acá, vamos, vamos chicos, vamos chicos, comienzan a quemarlo, mientras tanto Alexi por acá, Marvin, ahí seguimos con Alex por acá en la montaña, qué hace este chico le va a la espalda, mientras tanto Sofía empiezan a pegarle, ahí le pega a uno de 36 seguimos con Alexi por acá, no pega ni un tiro Alexi, la pala se va a desviar, parece ser que lo quiere rematar, lo quiere rematar, sí señores ya se tumbó a uno, lo quiere rematar no lo alcanza a rematar, seguimos con Sofía por acá, Alex en la montaña Alexi mirando para la montaña, seguimos ahí vamos a ver, no los quieren dejar ir no los quieren dejar ir a estos chicos, los de AD oficial, ahí los tenemos SKS se acaba de llevar a uno, pero no hay ninguno de acá, vamos a ver por acá, parece ser que estos chicos tienen gente, vamos a mirar por acá no señor, no tienen gente, seguimos por acá, seguimos por acá, Marvin ya se lleva su kill, Alexi igualmente mientras que seguimos mirando, seguimos mirando a ver si tienen más gente, seguimos mirando a ver si tienen más gente, no, los demás parece ser que se fueron, los demás parece ser que se fueron, sí señores, mientras tanto seguimos la casilla 7, ahí los tenemos en pick, tenemos a pelo por acá, tenemos a Río, seguimos con Erazo y ahí tenemos a Enano, vamos a ver mientras tanto los comentarios, ahí tenemos Goy Samurai, Goy Samurai, ahí tenemos a Dayana Peña, AD, AD Goy Samurai, vamos Dayana vamos ahí, están apoyando, están apoyando están apoyando a estos chicos, están apoyando que puede pasar, que puede pasar bueno chicos se viene esto bueno, se viene esto bueno esto chicos, acá tenemos a Nano looteando por acá en pick, en la TC de pick que puede pasar con estos muchachos, que puede pasar con estos muchachos, vamos a mirar, vamos a seguir mirando las casillas, vamos a seguir mirando las casillas, las demás casillas pero mientras tanto, primero vamos a ver los comentarios ahí tenemos a D por acá, Dayana Peña, AD AD, GO Samurai, GO Samurai AD, GO Samurai, sí señores, ahí apoyando a estos muchachos, mientras que seguimos mirando, sigamos mirando por acá están peleando por el apoyo al directo, los de Samurai ahí están, entran varios entran varios a apoyar, así es que es, Samurai, Samurai, vamos chicos vamos chicos, apoyen Samurai los duro, apoyen, like al directo no se los olviden de irse sin dejar su like, chicos mientras que seguimos por andar mirando por acá estos chicos, los de Legio los de Legio, los good los de Legio, los good, ahí los tenemos los de Legio, los good, mirando, mirando para todos lados, a ver que puede pasar a ver que puede pasar con estos muchachos seguimos mirando, ahí tenemos a Sebas por acá, seguimos con Capi por acá sí señores, Capi comienza a mirar por acá por la tirolesa estos son los Legio, los good, mientras que seguimos mirando por acá, Skate, ahí tenemos a Guti, seguimos mirando, estos muchachos siguen en Cetosa, estos muchachos los chicos de Assassin, CO ahí los tenemos, mientras tanto vamos a mirar la zona, la zona queda por Pick y Pochi, la mitad de zona, no se sabe por dónde va a quedar siguen los 40, y Gonza hace Mote, tira corazones, Gonza mientras que seguimos mirando, seguimos mirando chicos, seguimos mirando por acá, seguimos con J por acá, ahí a David siguen en Cetosa, siguen mirando para todos lados, mientras tanto aquí tenemos los de GTA, GTA sigue looteando, vamos a ver dónde quedó la próxima zona, vamos a ver dónde quedó la próxima zona, nada que aparece apenas está cerrando, apenas está cerrando se me había olvidado, mientras que seguimos mirando por acá con Bursu, ahí tenemos a Chum, seguimos acomodándose con estos chicos de Baby Legends ahí van para Pochi, estos muchachos de cabeza, siguen los 40 vivos ahí tenemos a Mini por acá, mientras que seguimos mirando mientras que seguimos mirando, seguimos mirando, aquí tenemos a estos chicos de Team Box Sport ahí están haciendo motes para el directo ahí, aquí, ahí a Soto ahí los tenemos, ahí los tenemos generando paredes, mientras tanto ahí tenemos a Tequila seguimos mirando con Jorge por acá mientras que vamos a ver vamos a ver Salazar, también los chicos de Go Avengers ahí los tenemos dirigiéndose a estas casitas de por acá, para dónde van para dónde van estos chicos pero vamos a ver, vamos a ver Samurai con todo Samurai, Samurai, Samurai sí señores, ahí apoyando a los chicos de Samurai ahí, ahí, ahí los chicos de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, bueno muchachos Vamos a ver que puede pasar con esto Ahí están con toda Samurai Se vienen muchos a apoyar a los chicos de Samurai Pero no se lo olviden chicos Con su like, no se lo olviden No se les caen las manos, dejar su like No se les caen las manos Mientras tanto parece ser que Karina por acá Tiene gente, la chica Karina Vamos a mirar No la encuentro, no la encuentro No la encuentro, no la encuentro chicos Parece ser que no la encontré No la encontré, no la encontré Ahí está, ahí está, ahí está Y comienza a disparar Karina Los chicos, los chicos Vamos a ver Los de Gamesport, si señores Ahí están Karina Por acá tenemos a Aubrey, seguimos con Chris Por acá, por la derecha Vamos a ver que puede pasar con este muchacho De Gamesport Gears Ahí están, ahí están Siguen apoyando, siguen apoyando Yo acá ando transmitiendo con mi gatito Entonces seguimos dándole duro Acá, espeteando a estos chicos Los chicos de Gamers Por ahí están Mientras que seguimos mirando por acá Vamos a ver estos chicos Están muy demorados Están muy demorados No rushean ni nada por el estilo Mientras tanto vamos a ver Quienes son los que están por ahí Uy, acá tiene gente Si señores, acá Rattor Vamos a ver Quien se le mete Si en quien se le mete No se le meten estos muchachos Los chicos de Leonesport Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Vamos a ver Que puede pasar con estos chicos Vamos a ver Que puede pasar con estos chicos Siguen mirando Seguimos mirando A ver Donde están Donde están No se le meten Nadie nos encuentra Nadie nos encuentra Pero parece ser que si estarán en la TC No se sabe todavía Uy, se queman a Grizzly Se queman a Grizzly Por la espalda Mientras tanto Uy lo tenemos por acá Ahí tenemos a Kaina Ahí lo tenemos Lo tienen en la espalda Quieto, Michu Que me está moviendo duro Mientras que seguimos con Kaina por acá Ahí tenemos a Uy Vamos a ver Que puede pasar Chicos Vamos a ver Que puede pasar Tienen una cuadra por todos lados Ahí lo tenemos Vamos a ver Quienes son estos chicos Mientras tanto Aquí también tenemos Acción Comienzan a quemarlos Se tuman a Sofía rápidamente Aquí tenemos a Lexy Vamos a ver Los chicos de ADO Ahí están Se tuman a Sofía Tienen que curarla rápidamente Mientras tanto Ale se le va el Ruz Con la UMP Ahí lo tenemos Le va a partir la cabeza Le va a partir la cabeza Si señores Se la lleva rápidamente Le quema el chaleco Mientras tanto Marvin sigue luteando Marvin sigue apoyando Acá le deja la motela Media tristada Pero se lo llevan a estos chicos Pero le llegó más gente Y lo rematan Si señores Lo rematan No curan a Marvin No curan a Marvin Los de ADO Oficial Se quedan con uno menos Tienen que curarse rápidamente Quienes son estos carroñeros Mientras tanto Pelos por acá Seguimos con Eras Que están en suelo En la perdón Enano Que están en suelo Los tienen que curar rápidamente Ahí se le mete uno Ahí Eras Se comienza a quemarlo Con las Paz Ahí Spaz ¿Qué pasó con las Paz? Tienen que meterse de cabeza Dos tumban a Eras Se tumban a dos Que tienen al frente Comienzan a rematarlos rápidamente Y a curar sus compañeros Mientras tanto Pelos se tira Pelos se tira Los chicos de Tancurado Ahí Spaz Tienen que entrar Tienen que entrar Apoyar a esos compañeros Eras Pelos Mientras tanto Seguimos mirando Seguimos mirando por acá Vamos a ver Quienes son Quienes son Estos quedan Son dos menos Ahí la Cuara Nueve Los chicos de Assassin Eliminados Seguimos mirando Los chicos de Assassin Seguimos eliminados Mientras que Estos siguen acá Estos se les metieron De cabeza Ahí los tenemos Los de GTA Los de GTA Contra los chicos de acá GTA contra Samurais GTA contra Samurais Si señores Quien podrá ganar Este duelo Ahí los tenemos GTA Se les va a meter De cabeza Ahí lo quedamos rápidamente Empiezan a mover Comienzan a disparar Y se mete mundo Lo pone pared rápidamente Otra Paco King Por acá se le mete También lo tiene a la derecha Chico No dispara No dispara ¿Qué pasa? Le quema el chaleco Le quema el chaleco Pero comienzan a quemarlo Rápidamente Se pone pared Lo van a rematar Lo van a rematar Lo van a rematar Buzo en el insuelo Buzo en el insuelo Se le meten de cabeza Este chico En el reto Este muriado King muriado Seguimos liberando Por acá Heiner Heiner está demasiado quemado Heiner Se lo llevan Si señores Se llevan la escuadra De los de Assassin Los de Perdón Perdón Los de Samurais Se llevan la escuadra De los de Samurais Si señores Le regaron de carroñeros Estos muchachos de GTA Y se llevan la victoria Se llevan la victoria De estos dos Vamos a seguir mirando Los chicos de GTA Vamos a ver Que puede pasar Mientras tanto Tenemos acá Baby Legend Ahí lo tenemos En la TC Ahí lo tenemos En la TC Aguantando Ahí tenemos Alejo por acá Que le ponieron Para que no entre nadie Le disparan Por la espalda Mientras que seguimos Mirando Duelo por todo lado Baby Legend Aquí lo tenemos Baby Legend Ahí está Gamersport Gamersport Apoyando a los chicos De Gamersport AD Vamos chicos No se vayan Sin dejar su like Chicos No se vayan Sin dejar su like Vamos Apoyen 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 Mientras tanto Seguimos mirando Chicos Seguimos mirando Chicos Seguimos mirando A ver Que puede pasar Con estos muchachos Vamos a ver Vamos a ver Chicos Vamos a ver Esto se puso bueno Estos muchachos Se están dando Por todo lado Los del grupo 23 Se están dando En sí En todo lado En todo lado Vamos a ver Que puede pasar Vamos a ver Que puede pasar Con estos chicos Vamos a ver Que puede pasar Con estos chicos Ahí los tenemos Baby Legend Ahí aguantando En la TC Y mirando Para todo lado Ahí comienzan a disparar Ahí también Tenemos a estos Temando Me comienzan a quemarlo Pero no pone Pared rápidamente Dicen que no me van a quemar Rápido acá Ahí los tenemos Aquí Comienzan a disparar Comienzan a destruir La pared Mientras que Yair igual Yair igual Perdón Mientras que Tendremos a tequila Ahí igualmente Aquí tenemos A Jorge Los chicos Los chicos De God Go Avengers Mientras tanto Vamos a ver Los comentarios Ahí tenemos A D A D A D A D Los mejores A D Vamos a ver Que puede pasar Vamos a ver Que puede pasar Chicos Mientras que Salazar Por acá Seguimos con Vals Ahí tenemos A Uri Ahí tenemos A Kaina Seguimos con Seba Ahí tenemos A Skate Ahí tenemos A Hanel Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Seba Por acá Seguimos con Chami Comienzan a quemarlo Comienzan a quemar A estos muchachos Ahí que Hay Bursun Tocaísimo Tiene que curarse Rápidamente Los chicos De GTA Ahí están Dándose en duro Ya llevan 8 kills Llevan 8 kills Estos muchachos Llevan 8 kills Ahí encerraditos Una granada Y los manda Palo Si señores Pero ya Rápidamente Empiezan a salir Ahí tenemos A Hanel Ya parado Bien duro Mientras tanto Seba Nada Bugueado Uy se tumban A Hanel Rápidamente Lo rematan Lo rematan De abajo A Tequila También Ahí tenemos A Seba Ahí se tumba Uno Seba Pero no lo dejan Rematar Si señores Se lo llevan Mientras tanto Kaina Ahí Kaina Ahí que está Bugueado Tiene que curar A su compañero Tiene que curar A su compañero Cura a su compañero Chico Porque no lo cura Curalo Curalo Mientras que Vamos a seguir Mirando más escuadras Ahí lo tenemos A esto en la botella La zona como está Chum por acá Edu por acá Alejo también Por acá Mini Los chicos De Baby Legends Ahí lo tenemos Si señores Mientras que Vas por acá Solo tiene uno Abajo Vas Vamos a ver Se acomoda rápido Para ver Si lo sigue Pero no No lo sigue Ahí lo tenemos Abajo Los chicos De Go Avengers Ahí están Los chicos De Go Avengers Mientras tanto Seguimos mirando Por acá Estos chicos Siguen los dos Los de GTA Ahí lo tenemos Mientras que Seguimos mirando Siete personas Ahí tenemos A este chico Que se quedó Sin wifi Ahí Edu Que lo parten Mientras que Seguimos mirando Con Alejo Siguen aguantando Esta zona Queda para arriba Los de Baby Legends Ahí comienzan a disparar Por todos lados Y Tira una W No le pega a nadie Vamos a ver Se tumban a ese Tienen que rematarlo Rápidamente Tienen que rematarlo Y se lo lleva Alejo Si señores Se lo lleva Su compañero Alejo Mientras que Seguimos mirando Acá los tenemos Y si señores Se lleva El Buya Los chicos De Baby Legends Ahí están Ahí los tenemos Ahí están Alejo Y Mini Que se llevan El Buya Si señores Esto se puso Bueno Vamos a ver La segunda sala Vamos a ver La segunda sala A ver que puede pasar Con la segunda sala Que va a ser En purgatorio Vamos Gamers Por Gears Ahí están Gamers Por Gears Gamers Por Gears Ahí los tenemos Ahí los tenemos La próxima va a ser En purgatorio Tienen que ponerla Rápidamente Que se dan Cinco minutos Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Si señores Vamos a ver Que puede pasar Con esto La sala fue cerrada Entonces la van a crear Nuevamente Tiene que ser En purgatorio Vamos Samurai Ahí regresaron Los de Samurai Se desanimaron Porque perdieron Seguramente Rápido Pero vamos a ver Que puede pasar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mientras Mientras vamos a Esperar la sala Vamos a esperar La sala Chicos Ahí están Apoyando Los de Vamos Go Samurai Ahí están Apoyando Los de Samurai Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Mientras que mi gato sigue molestando en el computador. Tiene que quedarse aquí, mano. Mientras que seguimos mirando. Ahí tenemos. Vamos a D. Vamos a D. Vamos a D. Vamos a Game Sport Gear. Game Sport Gear. Vamos a ver qué puede pasar. Vamos a ver qué puede pasar. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, nada que pasa en el IE Nada que pasa en el ID Nada que pasa en el ID Está un poco demorado Está un poco demorado esto Está un poco atrasado Espero que me entiendan chicos Los creadores de la sala Nada que la Nada que la crean Nada que la mandan No se que pasaría Entonces mientras tanto Vamos a ver GameSport apoyen chicos Comenten Like al directo Vamos Vamos Que si se puede O Ando Lo bueno muchachos nada 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 está demorado está demorado esto pero bueno vamos a ver samurai en la casa vamos gamers por gears btm samuráis en la casa bebé leyes en la casa samuráis en la casa los que llevan bastante bastante comentado son los chicos de samurai que llega bastante gente y los apoya vamos a ver vamos a ver eso es lo que yo estoy mirando y 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 bueno ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ya mandaron el id de la sala ahí está vamos a de vamos a samurai ahí están listo 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 vamos a ver qué puede pasar vamos a ver qué puede pasar y y y y y y y y y Me pusieron a petear, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos a ver, vamos a ver chicos Grupo 23 Grupo 23, 4 minutos, 2 inician Esto, ahí estamos, vamos A D, vamos A D oficial, si se puede Baby Legends en la Casa, Samurai, Baby Legends Game Sport, Gears Samurai, A D A D oficial Se puede, vamos a ver chicos Vamos a ver que puede pasar Vamos a ver Que puede pasar con esto Vamos a ver Ahí está, ahí está, ahí está, ahí lo tenemos Baby Legends en la casa En la casa, Samurai, en la casa A D, ahí están, ahí están Apoyando, apoyando muchachos Ahí están los chicos De A D oficial, apoyando muchachos Vamos a ver que puede pasar, vamos a ver Que puede pasar con esto, quién se va a poder Llevar la victoria muchachos Vamos a ver, vamos a ver Bueno chicos, estamos esperando Esperando que inician con la sala Dijeron que 4 minutos Vamos a ver que puede pasar con esta Segunda sala Que va a ser en purgatorio Vamos a ver y ¡Gol! Vamos a ver Que va a ser ¡Gracias! 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 Bueno chicos, iniciamos con esta segunda sala. ¡Ah! ¡Gracias! Bueno si quiero, no si quiero. ¡Vamos! Bueno ahí está, vamos con todas gamers. Vamos a ver gamers, gamers. Sport Gears ahí apoyando, vamos a esperar Que se tiren estos muchachos, los primeros Con todas gamers, con todas gamers, ahí apoyando Los chicos, vamos con, no se los olviden Dejar su like Vamos, vamos muchachos, no se los olviden No se los olviden chicos, mientras que Ahí se tira David, ahí tenemos a Vaz, vamos a ver quiénes son estos chicos Vamos a ver quiénes son estos chicos Vamos a ver, ahí está Go Avengers, traeron con dos menos Ahí tenemos a David, por acá tenemos a Vaz David se cayó en la antena Mientras que seguimos mirando por acá Vamos a ver Ahí comienzan a disparar, comienzan a disparar A Jicle, los tumban, tumban a dos Tumban a Morita, sí, tumban a Jicle Vamos a ver si los pueden rematar Vamos a ver si los pueden rematar a estos muchachos Ahí se los llevan, se los hace A los chicos del Vlogs Oficial, ahí los tenemos Se llevan a Sasuke, queda solamente Refugio, ahí lo van, ahí lo van No tiene nada, no tiene nada Se lo llevan, se lo llevan Sí señores, esto se puso bueno Con todas gamers Se lo llevan los chicos Se lo llevan los chicos de Samurai Se lo acaban de llevar los chicos de Samurai Vamos a ver qué puede pasar con esto Mientras que seguimos mirando por acá Seguimos mirando La casilla 4 Los chicos de Leones Por ahí los tenemos Mientras que seguimos mirando por acá Los chicos con toda gamersport Gears, ahí están apoyando Apoyando estos muchachos Apoyando estos muchachos Mientras que seguimos mirando por acá Ahí tenemos Ahí los tenemos a estos chicos Leones, por ahí está Por acá tenemos a Katsum Por acá tenemos a Gris Seguimos mirando por acá con Nery Y acá tenemos a Raptor Mientras que seguimos mirando por acá Mientras que seguimos mirando por acá Vamos a ver qué puede pasar con estos chicos Vamos a ver qué puede pasar con estos chicos Vamos a ver, ahí tenemos a Grizzly Por acá Grizzly, Grizzly, Grizzly Los chicos de gamersport Gears Por acá tenemos a Snape Por acá tenemos a Gabby Seguimos mirando por acá con la casilla Los chicos de AD Oficial A Lessie por acá tenemos a Sofía Y acá tenemos a Ale Seguimos con los chicos de Samurai Ahí están Uy, Stigma y Adrián en el suelo ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? Le llegó más gente Y se tienen que ir rápidamente Ahí tenemos a Pelos por acá Ahí le llegó más gente A este chico senano Se va a Pelos igual Ahí están Samurai se quedan con dos menos Mientras que seguimos por acá También dos en el suelo Lo van a rematar rápidamente Uy Se llevan esta escuadra Que fueron los chicos Vamos a ver quiénes se los llevaron Los de Team Bot Sport Se los llevan estos chicos Vamos a ver quiénes eran Los de Legion No es good Ahí tenemos que se quedan eliminados Mientras que seguimos con la casilla nueve Los chicos de Assassin CO Ahí tenemos a Jota por acá Acá tenemos a David Tenemos a Nairobi Aquí tenemos a Gonza Mientras que seguimos por acá Con Seba Los chicos acá de GTA Sebas, Chami y Bursun Mientras que seguimos con la once Ahí están con uno menos Con la once Los chicos de Baby Legends Aquí tenemos a Mini Por acá tenemos a Duby Aquí tenemos a Leo Ahí mientras tanto La última casilla Los chicos de Team Bot Sport Ahí tenemos a N Por acá tenemos a Jir Soto y Tequila Que tienen cerca la gente Bueno chicos Seguimos mirando Seguimos mirando Seguimos mirando A ver qué puede pasar Qué puede pasar Vamos a ver Qué puede pasar Con estos muchachos Estos muchachos Tienen gente Ahí comienzan a quemarlo Que comienzan a quemar Por acá N Que está por acá Comienza a subir N Los chicos de Team Bot Mientras tanto Vamos a ver los comentarios Vamos a ver los comentarios Por acá Con toda Game Sport Los mejores Vamos a Muray Vamos a D Con toda Game Sport Ahí están Ahí están los mejores Vamos a D Vamos a D Con toda Ahí están apoyando Están apoyando Están apoyando Vamos chicos Con los likes No se los olviden De llevar De salirse Sin dejar Sus likes Mientras que Seguimos mirando Vamos a seguir mirando Más escuadras Vamos a ver Donde de acción 28 vivos Acá seguimos con esta Que son los de GoAvengers Que quedan solo dos Mientras que Seguimos mirando Por acá Con Katsun Estos chicos De Leones Por ahí Los tenemos A los de Leones Por completitos Acá mirando A ver donde hay gente Acá le disparan a uno Pego 9102 Ahí los detenemos En el Skill Log Comienzan a quemarlos Comienzan a quemarlos Rápidamente Comienzan a bajar Estos chicos A Skill Log Vamos a ver Que puede pasar Con estos muchachos Vamos a ver Que puede pasar Con estos muchachos Que puede pasar Chicos Ahí tenemos A Katsun Por acá Seguimos con Trin Seguimos mirando A Nari Ahí tenemos A Raptor Vamos a ver Muchachos Ahí están Los cuatro completos Los cuatro completicos Ahí los tenemos A estos chicos Los cuatro completos Se me comienza A subir el pin Pero vamos a ver Que puede pasar Vamos a ver Una kill Una kill de Raptor Empiezan a entrar A Skill Log Estos muchachos A buscar El que está por ahí Vamos a ver Si lo van a encontrar Vamos a ver Si lo van a encontrar Comienza a subir Por acá Mientras tanto Seguimos mirando Raptor Sigue mirando Mientras tanto Chris también Mirando por ahí Tanto Katsun Sigue subiendo Sigue subiendo Vamos a ver Que puede pasar Que puede pasar Seguimos mirando Por acá Tenemos a Greenling Nail Los chicos de Games Por ahí Están Gabi por acá Seguimos con A Lessie Los chicos de la casilla Los de Oficial A Lessie Por acá Sofía Aquí tenemos A Ale Mientras tanto Edu por acá Pelos por acá Enano Seguimos mirando Por acá Estos chicos Los chicos de Samurai Siguen con estos dos Siguen con estos dos Vamos a ver Que puede pasar Mientras tanto Mientras tanto Vamos a ver Vamos a ver Doña de acción Por acá Estos chicos Tienen gente Abajo de ellos Tienen gente Abajo de ellos Ahí tenemos A Gonza Se van a tumbar A Gonza Se lo van a tumbar Se lo van a tumbar Se lo van a tumbar Uy Por poquito Por poquito Se lo queman Con la BSS Mientras tanto Seguimos mirando Ahí va bien El suelo Lo remata Rápidamente Mientras tanto Gonza Se tumba Ese Se pone a Se lo van a llevar Y señores Se lo lleva Gonza Se lleva a los chicos De GTA Vamos a ver Donde están los demás Vamos a ver Donde están los demás De GTA Solo queda Chami Y ahí los tenemos A Chami Están lejos Están lejos Están lejos Están lejos Están lejos Estos chicos Mientras que acá Los tenemos Batallando Con dos menos Ahí están Los de Bebe Legends Bebe Legends Ahí están Mini por acá Edu igualmente Vamos a ver Que puede pasar Vamos a ver Que puede pasar Con estos chicos Ahí tenemos A Min aguantando Mientras tanto Edu también Tiene que salir De ahí rápidamente Pero están Demasiado tocados Vamos a ver Si les disparan Ahí va a lootear Pero no Prefiere irse Prefiere irse 17 personas Ya 17 personas Ya Mientras tanto Vamos a ver Los comentarios Chicos Ahí tenemos Samurai en la casa Samurai en la casa Ahí apoyando A los chicos De Samurai A ver Que puede pasar Con estos chicos Ahí están Vamos a de Samurai En la casa Vamos a de Con toda GameSport Gives También apoyando Estos muchachos Apoyando 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 Estos chicos Mientras que Seguimos mirando Seguimos mirando Vamos a de Samurai Vamos a de Ahí apoyando Estos chicos Están apoyando Están apoyando A todos Están apoyando A todos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mientras que Seguimos mirando Seguimos mirando Acá Seguimos mirando Vamos a ver Donde hay acción Por acá Tenemos los de AD Oficial Los que tanto nombran Ahí están Los chicos De AD Oficial Ahí tenemos A los de Samurai Ahí están ¿Qué puede pasar Con esta sala Quien se va a poder Llevar la victoria Seguimos ahí Seguimos ahí Con toda Game Sport Con toda Samurai En la casa Ahí apoyando Apoyando Vamos con los Likes chicos No se vayan a ir Sin dejar su Like Mientras tanto Seguimos mirando Seguimos mirando Por acá Vamos a ver Donde hay acción Vamos a ver Donde hay acción Acá tenemos Los de Assassin Mientras Mientras que Seguimos mirando Por acá Este solo El chico De GTA Ahí tenemos Mientras tanto Aquí tenemos Baby Legends Que se dirigen Cerca de estos Chicos Que son los Chicos de Los chicos Los chicos Los chicos De Samurai Contra los chicos Se van a enfrentar Muy cerca Los de Baby Legends Ahí lo tenemos Moviéndose rápidamente Ahí están Ahí están Cerca Están cerca Mientras tanto Empiezan a moverse Empiezan a subir Empiezan a subir Mientras tanto Estos no se han dado De cuenta de nada No se han dado De cuenta de nada Mientras que Seguimos mirando Esto en la garita Vamos a ver Donde queda La próxima zona Uy queda Para Monte House Si señores Vamos a ver Ahí dicen Que con toda Samurai Se da A de Oficial Y con toda Gamers Sport Gears Vamos a ver Quien se va a poder Llevar La victoria De esto Mientras que Seguimos mirando Por acá Seguimos con Katsum Parece ser Que se quedó Sin Wi-Fi Mientras tanto Ahí seguimos Con Greasy Ahí tenemos A Grizzly Por acá Aguantando En zona En estas casitas Por ahora Con cero Kiles La escuadra Los chicos De De Ahí comienza A romper Pared Comienza A romper Parón Pared Rápidamente Mientras que Seguimos Por acá Con AD Los chicos De AD Oficial Vamos a ver Que puede pasar Que puede pasar Que puede pasar Con esto Que puede pasar Ales y Sofía Por acá Ales Seguimos mirando Por acá Tenemos a Pelos Y acá A Enano Pelos Nano Los chicos De Samurai Ahí aguantando Estos son los que Le están dando Por acá Se le viene La Cruz Parece ser Que se le vinieron La Cruz Rápidamente Ahí tenemos A Snake Por acá Grizzly Se le fue de cabeza Pero no Prefiere retroceder Prefiere retroceder Coge por izquierda Mientras tanto Acá Lo tenemos Acá Lo tenemos Los chicos De Gamers De Gamers Por Gears Contra los chicos De Samurai Ahí comienzan A quemar Se tumban A uno Rápidamente Se tumban A enano Rápidamente Mientras que Seguimos con Pelos Pelos Aguantando Solo aquí En la piedra Aguantando Pelos Aguantando Pelos Que puede hacer Este chico De Samurai Que puede hacer Este chico De Samurai Ahí pone Me paré Pero vamos A ver Que puede pasar Ahí comienzan A lanzar De Granada Se lo tumban Si señores Se lo tumban Estos chicos De Baby Legend Le llegaron A carroñar Mientras que Seguimos mirando Ahí tumban A Mini Uy Y Edu Queda demasiado Tocado Edu Tiene uno Ahí Edu Los de Baby Legend Queda con uno Queda con uno Y tiene a 60 de vida Y uy Le disparan Por la espalda A este muchacho Que solo fue Katsun El chico Este chico Este chico Este chico Si señores Katsun Los de Leon Es Por Mientras que Seguimos mirando Por acá Con toda Gamers Por Samurai En la casa Apoyando 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 Estos chicos Mientras que Seguimos mirando Por acá Seguimos mirando Seguimos mirando Ahí los tenemos Ahí usa el barril Por acá Katsun Mientras tanto Grizzly Por acá Los chicos Las chicas De Gamersport Grizz Ahí las tenemos Grizzly Por acá Tenemos a Ney Aquí tenemos a Gaby Aguantando Mientras tanto Sofía Por acá Alex Esta zona Queda en plena Montaña De Monte Housh Ahí los tenemos Aguantando Estos chicos Cogiendo Por derecha Cogiendo El desnivel Estos muchachos Gonza Por acá Chami Mientras que Tanto Katsun Ahí Katsun Lo tiene Ahí Tiene que Apuntarle Para la cabeza Para la cabeza Uh Le pega Uno de 300 Katsun Este chico De Leon Por ahí Le pega Un cabecero Lo están Destruyendo Rápidamente Con la BSS Tiene que Rematarlo Tiene que Rematarlo Tiene que Rematarlo Creo que Es Grizzly Si señores Ahí Snake Se le va Se le va Se le va A curar A su compañero Vamos a ver Si pueden Aírle Rápidamente Mientras tanto Katsun Ahí Katsun Ahí Le está A tumbar No señores La cabeza Revivir Rápidamente Vamos a ver Túmbalo Lo tumba Katsun Otro Se lo tumba También Que pasó Con el que Falta Snake Gaby Que pasa Gaby Que pasa Porque no fue A ayudar A su compañero Le están Disparando Por todo Lado Ahí Comienza A rematar Katsun Comienza A rematarlo Rápidamente Solo queda Gaby Solo queda Gaby Le disparan Por todo Lado A Gaby Le disparan Por todo Lado A Gaby Si señores Vamos a ver Que puede Pasar Katsun Sigue aguantando Comienza A moverse Katsun Tiene gente Por todo Lado 6 personas Aquí 1 1 Acá Tenemos Vamos a otro Solamente Queda Alex Por acá Mientras Que Seguimos Mirando Por acá Estos Quedan Dos Ahí Están J Nairobi Por acá Siguen Aguantando Estos Chicos Acá Sigue Aguantando El GTA Sigue Aguantando Se Acuesta Rápidamente Se Ahí Está Katsun Aguantando Katsun Se Empieza A Mover Vamos A Ver Lo Tiene Al Frente Se Lo Llego No Se No Me Di Cuenta Mientras Que Empieza A Moverse Le Paran Por Arriba Con La BCS Misión Se Se Sigue Se 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 Por acá con Alex Mientras que ahí Katsum Vamos a ver, tengo un poco mal el internet Pero vamos a ver si ya se mejora Vamos a ver si se mejora, mientras tanto Seguimos mirando por acá, Alex por acá Seguimos con Katsum, sigue moviéndose uno contra uno Ahí los tenemos, los chicos de AD Oficial contra Leon Sport Ahí están, quién se va a poder llevar la victoria Entre estos dos chicos, quién se va a poder llevar La victoria, ahí están, ahí están Alex empieza a bajar rápidamente, pone pared Mientras tanto Katsum también por acá Vamos a ver, quién se puede llevar Empieza a destruir la pared con la AW Uy, ahí le pega un granadazo Vamos a ver si se debe al Ruz Sale, sí señores, va al Ruz rápidamente Mientras tanto Katsum lo espera Katsum lo espera con la dos tiros Uy, 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 uy Katsum le vuela la cabeza Se llevan la victoria Los chicos de Leon Sport Se llevan el Buya Uy, le metió un cabecero Para que siga respetando Ahí está Ahí está chicos Qué cabecero Qué cabecero Le reseteó ese celular Le reseteó ese celular A este muchacho Mientras tanto Vamos a ver de una vez Vamos a salir de una vez Para el siguiente Vamos a entrar rápido a la sala Ya está la sala rápidamente Bueno listo Ya estamos entrando Estamos entrando al grupo 24 Ahora se van a enfrentar El grupo 24 Vamos a ver qué puede pasar En este grupo Vamos a ver qué puede pasar En este grupo Ahí tenemos a D con toda Sport Gamer Ya acabó el grupo 23 Ahora se viene el grupo 24 Chicos Vamos a ver qué puede pasar 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 Bueno, mientras tanto vamos a ver Los grupos de estos grupos Vamos a ver, vamos a ver el grupo Grupo 24 Los chicos, vamos a ver TS Superiority En la casilla 2, los chicos De Real G Gears Ahí tenemos los chicos De Real G Gears Ahí están, ahí están Las chicas de Real G Mientras que en la casilla 3 tenemos a los chicos De T-Bronge, en la 4MX En la 5 Team Master Dragon En la 6 tenemos a los chicos De Gamer Over Gamer Over Ahí tenemos a los chicos de la 6 En la 7 tenemos a Mataputos 593 En la 8 tenemos a Culitos Nika En la 9 tenemos a Team Ninja En la 10 tenemos a NM3K Oficial, en la 11 tenemos a 50 Cent En la 12 tenemos Latin Pro Si señores Parece que los chicos de Gamer Over No se van a enfrentar No van a aparecer los chicos de Gamer Los chicos de Gamer Over no van a aparecer no van a aparecer sin nada ni nada ni nada no van a aparecer esos chicos sonidos que no van a aparecer la sala en tres minutos inicia en la sala vamos a ver qué puede pasar con esta sala ahí está vamos a ver los comentarios vamos a ver los comentarios de los chicos vamos a ver mientras tanto vamos a ver los comentarios vamos a ver los comentarios que están acá en el directo ahí estamos vamos tebrons monster dragons ahí apoyando tebrons monster dragon ahí están vamos latin pro ahí que puede pasar con esto no a no a a a a a a Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos Tebrons, ahí están apoyando a estos chicos De Tebrons, mientras tanto Seguimos mirando, vamos, dejen su like Chicos, no se vayan sin dejar su like Ahí estamos, vamos Tebrons, Tebrons Tebrons, ahí están todos Apoyando a Tebrons, quieren irse Con los puntos de directo De apoyo a directo, mientras que Iniciamos con la primera sala, el grupo 24 Esto se puso bueno No Tebrons 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 Bueno chicos, iniziamo, iniziamo Vamos Tebrons, se están apoyando Mientras tanto vamos a ver si ya se tiraron Las chicas de Real Geek Gears Mientras tanto parece ser que Fer se quedó Sin Wi-Fi Las chicas de Real Geek se quedó sin Wi-Fi Vamos a ver que puede pasar con esto Mientras tanto seguimos mirando Por acá tenemos a Luffy, van para Capetown Aquí tenemos a Belén Aquí tenemos a Belén Mientras tanto seguimos con Yoja Por acá, vamos a ver en la casilla 3 Los chicos de Tebrons Ahí los que tanto están apoyando Estos muchachos, ahí los tenemos Vamos Latin Pro Vamos Tebrons Latin Pro Ahí están, ahí están los chicos de Tebrons Vamos chicos, apoyen, apoyen Dejando su like Vamos que así se puede llegar a los 100 Mientras que seguimos mirando por acá Ahí tenemos a Fran Seguimos por acá con Valkyria Por acá, acá en Timmy Acá Christian Mientras que seguimos con la casilla 4 Los chicos de MX Ahí tenemos a Iroca Aquí tenemos a Juan Seguimos con Cristo Seguimos con Chris Low Mientras que seguimos con la casilla 7 La casilla 5 Los de Team Master Dragons Quedan eliminados rápidamente Mientras que seguimos con la casilla 7 Los chicos de Mataputos 593 Ahí tenemos a Axel Por acá tenemos a Melissa Seguimos con Obi Y acá tenemos a Donko Mientras que seguimos mirando Seguimos mirando Siguen looteando Aquí tenemos a Culitos Nika 2.0 Tenemos a Andrea Por acá tenemos a Melanie Aquí tenemos a Carla Y seguimos con Amane Mientras que seguimos mirando por acá Los chicos de Team Ninja Los chicos de Team Ninja Por acá los tenemos Acá tenemos a Joshua Aquí tenemos a Leco Seguimos con Diablo Y aquí tenemos a Abraham Sí señores Abraham Por acá seguimos con Bios Siris Estos chicos Los chicos de NM3 3K Oficial Ahí está Osiris por acá Loque por acá Seguimos con Alex Sí señores los chicos de Latin Pro Ahí está Alex Fran Vamos a ver a Davos Y seguimos mirando con King Ahí los voy a dejar con la música Mientras que me están llamando Chicos Espérenme 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 Bueno aquí tenemos Aquí tenemos la chica De Real G Gears Ahí está Fer Que hace motes Mientras tanto Seguimos con Luffy Por acá Ahí tenemos a Belén Seguimos con Joha Mientras tanto Seguimos mirando Seguimos mirando Nada Acción 31 personas No veo por acá Acción Ni nada Por el estilo Mientras que Seguimos mirando Por acá Seguimos con Carlitos Seguimos mirando Vamos a ver Vamos a ver Que puede pasar Mientras que Seguimos por acá Seguimos por acá Con Adsel Seguimos mirando Mientras tanto Vamos a ver Los comentarios Mientras que Encontramos acción Ahí tenemos Vamos Monster Dragon Vamos Latino Pro Vamos Monster Dragon Vamos Latin Pro Ahí están Ahí están apoyando Vamos chicos Vamos chicos Melisa Por acá Seguimos con Ovi Vamos a ver Donde tenemos acción Mientras que Vemos los comentarios Vamos chicas Nikas 2.0 Vamos Tebrons Mientras que Seguimos mirando 31 personas 31 personas Por acá Seguimos con Leco Vamos a ver Que puede pasar Con esto Ahí están Ahí están Por acá Diablo Lo tenemos Por acá Y seguimos Con Abraham Vamos a mirar Por acá Nada acción Siguen separado La primera zona Aparece por Cotatú A la mitad Vamos a ver Lo que Alex No encuentro acción No encuentro por donde hay acción Nada, 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 nada Nada por el estilo Mientras tanto Seguimos acá Vamos Tebrons Vamos Tebrons Vamos Tebrons Sí señores Ahí están apoyando Los chicos De Tebrons Mientras que Seguimos Mirando por acá Mirando por acá Seguimos con King Acá Fer Luffy Belén La chica de Real G Vamos Yo, Jafran Por acá Mientras que Seguimos mirando Acá tenemos A Valkyria No tiene arma No tiene nada No sé Que esta mujer Que hace ahí Que hace ahí Moviéndose No sé Que tiene Valkyria Mientras tanto Esos cuadras Y están Luteando rápidamente Mientras tanto Estos muchachos Están en Factory Están en Factory Estos chicos Por acá Siguen mirando Siguen mirando Por acá Siguen luteando Estos chicos Acá Estos chicos En Centosa Mirando para abajo A ver si tiene gente A ver Ahí está Vamos Latim Pro Con toda Vamos Tebrón Vamos Tebrón Ahí apoyando Ahí apoyando Los chicos Chicos Le quería Así que estoy Haciendo un torneo Ahí está Mi número De whatsapp Para que me escriban Para que me escriban Que la inscripción Es gratis Ahí le doy La información Y todo Chicos Para que no Se lo pierdan Ahí está El chat Fijado Mientras que Seguimos mirando Vamos Platinum Pro Con toda Delgado GT Ahí los tenemos Ahí un poco De números Que Mientras que Seguimos mirando Sigamos mirando Acá tenemos A los de Mataputo 593 Mientras que Seguimos mirando Seguimos mirando Por acá Nada de acción Siguen los 31 Vivos Están aguantando Están aguantando Pena Está cerrando Primera zona Seguimos por acá Con estos Que están en Centosa Aguantando Por acá Estos chicos Estos chicos Por acá Mientras que Tenemos acá Parece ser Que se quedó Sin internet No sé Mientras que Acá tenemos A Dios De Oris Cerca Vimas Aquí Ahí lo tenemos La bomba nuclear Estos chicos De NM3K Oficial Mientras que Seguimos mirando Seguimos mirando Ales Estos chicos Están en Centosa Los chicos De Latin Pro Ahí lo tenemos Los chicos De Latin Pro Los que están Apoyando Ahora Aquí Por acá Por acá Mientras tanto Vamos En la Sport Gamers Mierda Muchachos No sé Qué me pasó No sé Qué pasó No sé Qué pasó Me sacó De la sala Me sacó De la sala No sé No sé No sé No sé No sé No sé No seas Bueno, vamos a ver si logro reconectar Si no, toca esperar la segunda sala De purgatorio, tocaría esperarla Porque Si, 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 si me logró reconectar Si me logró reconectar Entonces vamos a ver Que puede pasar, no sé por qué me pasó eso No sé, no sé Mientras tanto vamos a esperar Vamos a esperar, ahí tenemos a Vamos, Latin Mientras tanto se debulló toda la roca No, 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 no Mientras, ahí tenemos Vamos, Latin, Latin Pro Vamos, Latin Pro Sí, señores, ahí apoyando, ahí apoyando Sí, señores Que mierda Mientras que seguimos mirando Seguimos mirando Por acá tenemos a Davon Por acá tenemos a King Y Ferre Por acá Lucy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Entraron Eliminaron Al último Parece ser que estos chicos Eliminaron al último O no sé Qué pasó La chica de Real G Eliminada Sí, señores Y empezamos a mirar Por acá Estos chicos Ahí los tenemos Ahí tumban Por acá tumban También a Cristo Sí, señores Van a curar rápidamente A su compañero Mientras tanto Juan, por acá Ahí tenemos a Rock Vamos a ver Qué puede pasar Vamos a ver Qué puede pasar Con esto Mientras tanto Vamos a ver Los comentarios Vamos a ver Los comentarios Vamos Latin Pro Latin Pro Tebronza Ahí están apoyando Están apoyando Los chicos De Tebronza Y Latin Mientras tanto Acá Ahí Comienza a romper La pared Comienza a romper Rápidamente La pared Ahí Pero nada Pone otra Pone otra ¿Dónde están? Mientras tanto Juan, por acá Estos chicos De MX Batallando MX Batallando Ahí se muestran En primera uno Tienen que arrematarlos rápidamente Medio remata Medio remata Les pone pared Tienen que subir Tienen que finir No, no, no Van a arruinar Van a quemar la pared Rápidamente Ponen otra rápido Mientras tanto Acá están En primera Siguen aguantando Ahí lo ponen arriba No, 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 no Están Se están mandando Ahí se van a uno Tienen que arrematarlo De remata Rápidamente Ya una kill Estos chicos De MX Los chicos De MX Ya rápidamente Con una kill Siguen quemando Siguen quemando A esto gente Siguen quemando Ahí Otra kill Otra kill Igual Vamos a ver Vamos a ver Si se lo lleva Vamos a ver Lo remata rápidamente Ahí todos Lo comienzan a disparar Rápidamente Lo tumba Mientras tanto Ahí lo tienen Al frente Tienen que tumbarlo Uy Uy Queda solamente Cristo 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 ¿Qué puede pasar? Que Cristo Comienza a rematar Rápidamente Ahí lo tiene Ahí le pega Solo un tiro De 18 Comienzan a quemarlo Otra gente Le pega un cabecero Si señores Para lo Lo va a rematar Lo va a rematar Lo remata rápidamente Pero se lo lleva Otro Se lo lleva A kill Se lo lleva A kill Se logra llevar Sus 4 kill King Ahí los tenemos Los de latin Proces Acabaron de llevar Sus kill Si señores Acaban de llevar 4 kill Mientras que seguimos Mirando por acá Con mata puto Eski 593 Mientras que seguimos Con melisa Por acá Con obi Vamos a ver La zona La zona La zona Uy Esa zona Va a quedar En espacio libre Mientras tanto Aquí tenemos A diablo Aguantando Los chicos De team ninja Ahí Lo tenemos Acá Tenemos a brahan Que comienza A coger zona Se separa De su compañero Mientras que acá Tenemos a zoiri Uy Se tumba uno No lo va a tirar Rápidamente Ahí pone pared Tiene que poner Varias paredes Ahí está Ahí está Ahí está Que canto Rompen la pared Rápido Lo tumban Tuman a zoiri Se llevan a estos chicos De nm3k oficial Solo que a lo que Lo que comienza A coger zona Rápidamente Lo que comienza A coger zona Tiene que irse Tiene que irse Ahí tiene la cual Arriba Quedan ocho personas Quedan ocho personas Ahí tenemos Mientras tanto Akin aguantando En este pedacito Mientras que estos Son los chicos De mata puto 593 Ahí los tenemos Aquí tenemos Los que le destruyeron La pared Rápidamente Ahí tenemos A melisa Seguimos con Ovi Por acá tenemos A Tocco Vamos a ver Que puede pasar En nuestro rato Seguimos con Diablo Por acá Vamos a ver Los comentarios Los comentarios Ahí tenemos Vamos Tebro Vamos Latin Vamos Latin Vamos Tebrons Latin Latin Pro Latin Pro Apoyando ahí Chicos Like Like al directo Like Y suscríbanse Muchachos Mientras que Seguimos mirando Lo que por acá Seguimos con 15 señores Axel Vamos a ver Que puede pasar Vamos a ver Por acá tenemos A melisa Seguimos con Ovi Vamos a ver Con Donko Se tumban Abraham Se tumban Abraham En la TC Se los lleva Lo que dispara La cabeza Vamos a ver Donde está Lo que Vamos a ver Donde está Lo que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a buscarlo Acá los tenemos Acá en la TC Aguantando Ahí Con 5 kills Este muchacho Mientras tanto Sigue este Acá aguantándole Igualmente Está mirando Donde está la gente Quedan estos cuatro Quedan estos cuatro Y queda uno De cada uno Uno de cada uno Si señores Vamos 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 Sigan apoyando Dejen su like Muchachos Dejen su like Ahí lo tenemos Esta escuadra Esta escuadra Los chicos De mata Puto 593 Aquí tenemos A este Solo que es De los De Team Ninja Vamos a seguir Mirando Acá tenemos A este Que es De MM3K Oficial Acá tenemos A LP Los chicos De Latin Pro Queda solo Tiene la zona Mientras tanto Empiezan a moverse Empiezan a tocar A Melisa Empiezan a Hacerle daño A Melisa Vamos a ver Que pueden hacer Estos chicos Ahí tenemos A Donjo Por acá Seguimos con Obi Obi coge por izquierda Obi coge por izquierda No se ha dado cuenta Que tiene a uno Por detrás Que es Kim Ahí puede Kim No se ha dado cuenta Kim no se ha dado cuenta Mientras tanto Obi por acá Obi empieza a moverse Por izquierda Empieza a entrar A Pochi por izquierda Empieza a moverse Rápidamente Mientras tanto Seguimos mirando Se van a montar En el carro Se montan en el carro Los tres Empiezan a meterse En zona Empiezan a meterse En zona Rápidamente Si señores Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Empiezan a tomar A ese que está en el árbol Pero que Chalequera que le da Vamos a ver Si le pega un cabecero Vamos a ver Si le logra pegar un cabecero Melissa se acaba de llevar Una kill Vamos a seguir mirando Vamos a seguir mirando Ahí lo tenemos Cuatro Cuatro uno Y uno Ahí tenemos a Loki Por acá tenemos a Kim Empiezan a moverse Empiezan a moverse Vamos a ver Vamos a ver Latin Pro Apoyando Latin Pro Apoyando Ted Bronze También Vamos Latin Pro Ahora son los chicos De Latin Pro Ahí apoyando Vamos chicos Vamos chicos Vamos a ver Que puede pasar Mientras tanto Seguimos con Kim Por acá Seguimos con Axel Vamos a ver Esta escuara Que en Pletica Quedan con dos Quedan contra dos Y los dos son de escuara Diferente Ahí sigue Sigue aguantando Loki Sigue aguantando Mientras tanto Kim por acá No tiene zona Tiene que hacerse En la antena Tiene que hacerse En la antena Empieza a moverse Rápidamente Mientras tanto Estos muchachos Siguen mirando Para todos lados Lo tiene allá al frente Comienza a mirar Para todos lados Mientras tanto Vamos a ver Por acá Loki Empieza a disparar Al de arriba Ahí lo deja Demasiado tocado Al chico del Latin Mientras tanto Ahí tenemos a Melissa Por acá Axel Pero que pasó Que pasó Mientras tanto Obi por acá Seguimos mirando Mientras tanto Estos chicos Están la L Se empieza a dar duro Ahí tiene la BCS Se lo empieza a quemar Que quemada Que le dio Mientras seguimos Mirando por acá Esta escuadra Competita Vamos a ver Que puede pasar Con estos chicos Los de mata Puto 593 Ahí lo tenemos Aguantando Siguen los mismos Ninguno se regala Ninguno se regala Ahí tenemos a Loki Mientras tanto King King aguantando Tiene zona King Tiene zona King Tiene zona King Vamos a ver Que puede pasar Siguen en la casita Por acá Mientras tanto Melissa También aguantando Vamos a ver Que puede pasar Vamos a ver Que puede pasar Con estos chicos Ahí tenemos a Loki Que lanza una granada Empiezan a moverse Los chicos Le van a ir a Ruz Le van a ir a Ruz Ahí tenemos a Alce Por acá Tenemos también a este chico Pero que pasó El chico de Black Le dispara No hace nada Ahí comienza Tumba uno Si señores Tumba uno Rápidamente Ya la zona Empieza a cerrar Ahí lo tenemos Solo queda uno Vamos a ver Sigue disparando Se tumba otro Este muchacho Comienza a quemarlo Rápidamente La zona Tiene mal la zona Tiene mal la zona Y Axel Axel Se cura su compañero Rápidamente Tiene el ABC Se lo cura Rápidamente Que puede pasar Con estos chicos Tres contra uno Latin Procotras Mata puto 593 Que puede pasar Que puede pasar Con esto Que puede pasar Con esto Ahí lo tenemos Tres contra uno Tres contra uno Empiezan a avanzar Con paredes Empiezan a avanzar Con paredes Rápidamente Ahí tenemos a Axel Aguantando Si señores Melisa Por acá Siguen avanzando Con paredes Poco a poco Mientras tanto Ahí tenemos a Kim Que lo dejan demasiado tocado Se va a eliminar Se va a eliminar No Quiere arriesgar Quiere arriesgar Todo este chico Quiere arriesgar Todo este chico Ahí lo tenemos Aguantando todavía Queda solo uno Que pasó Quedan dos Quedan dos Que pasó Chico Se dejó Que un partero Le dio pelea A estos muchachos Le dio pelea Les bulla Para los chicos De mata Puto 593 Que se logra Llegar la victoria Con sus 5 kills Ahí lo tenemos A estos muchachos Vamos a ver Que puede pasar En esta segunda Sala Y última De la noche De hoy En la Sport Gamers Mientras tanto Lo dejo con la música Mientras que empezamos Con la segunda Sala Mientras ahí Si se puede Kim Vamos Tebrons Vamos Tebrons Apoyando los chicos De Tebrons Mientras tanto Vamos chicos Los likes Vamos con los likes Suscríbanse Suscríbanse Vamos a ver Vamos a ver Que puede pasar Con esta última Sala Que serán Purgatorios Serán Purgatorios Esta última Sala Quien se puede Llevar la victoria Ahí estamos Ahí estamos Vamos Latin Pro Vamos Tebrons Tebrons Apoyando Eso es todo Latin Pro Se llevaron El segundo puesto Y la victoria Se la llevan Los chicos De Mataputos 5.93 Ahí estamos Aguantando Aguantando Para la segunda Sala Va a la segunda Sala Perdón La segunda Sala Cristian A ganar Delgado GT Sala Intent ¡Gracias! 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 Voy a ver si la puedo poner Este chico También les quería decir sobre el torneo Escriban al privado para más información 7K, es totalmente gratis ¿Cuántas alas son, Daniel? Son dos alas Falta solo la de purgatorio y listo Falta solo esta que viene y listo, listo, listo y listo, la de purgatorio y listo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a esperar que aparezca en el avión para iniciar con esto muchachos con la última sala de la noche de hoy. Bueno, bueno chicos, iniciamos con la sala, vamos a ver, vamos a ver por acá, nada que se tiran las chicas de Real G, se acaban de tirar, van para Brasilia o para Philz. Creo que van para Philz, aquí tenemos a Ferz, seguimos con Lucif, seguimos con Belén por acá, Johan, mientras que seguimos en la casilla 3, los chicos, los chicos de Ted Bronze, ahí tenemos a Valkyria, seguimos con Timmy por acá, Frank y ahí a Cristian. Mientras que seguimos en la casilla 4, mientras que seguimos en la casilla 4, van para Brasilia, los chicos de MX, hay Rock, Juan, Cristo y Chris Low. Mientras que seguimos en la casilla 4, mientras que seguimos en la casilla 5, los chicos de Team Master Dragons, ahí tenemos a Víctor, por acá tenemos a Dumar 600, ahí tenemos a Mono PT y ahí tenemos a Daniel. Mientras que seguimos en la casilla 7, en la casilla 7, los chicos de Mataputo 593, van para acá en central, ahí tenemos a Melissa por acá, por acá a Obi y por acá tenemos a Donjo. Mientras que en la casilla 8, tenemos los chicos de, los chicos, los chicos, los chicos, ah no, perdón, la chica de Culitos Nika 2.0, ahí tenemos a Andrea, por acá tenemos a Melanie, Carla y Evelyn. Mientras que seguimos en la casilla 9, los chicos de Team Ninja, Josué, hoy Josué creo que es, Leco, Aldo y por acá tenemos a Abraham. Mientras tanto, seguimos por acá con los chicos de NM3K, ahí tenemos a Biosiris, ahí tenemos a Osiris, ahí tenemos a Rusia, por acá tenemos a Loki. Vamos a ver, vamos a ver, ahí tenemos Latin Pro, Latin Pro, apoyando a los chicos de Latin Pro, ahí están, ahí están apoyando todos, apoyando todos los chicos de Latin Pro. Vamos a ver cómo nos va en esta última sala de la noche de hoy para irnos a descansar. Mientras que seguimos por acá con Latin Pro, los que tanto están apoyando, acá los tenemos, acá en 4G, ahí tenemos a Ale, por acá tenemos a Fran, seguimos con Davos y acá a King. Mientras tanto, siguen los 35, vamos a ver dónde están, uy, una chica de Real G eliminada, Java. Mientras tanto, Luffy, Lucy sin internet, ahí tenemos a Belen, por acá, ahí tenemos a Jomhan. Mientras tanto, seguimos mirando por acá, estos chicos, estos chicos se dirigen para allá, para la isla, iría a Jomhan, ahí se empiezan a mover rápidamente, por acá tenemos a Valkyria. Seguimos con Timmy, acá tenemos a Fran y seguimos con Christian por acá. Vamos a ver, vamos a ver dónde encontramos gente, dónde encontramos gente en este mapa de Brasilia, 35 vivos, este mapa grande. Bueno chicos, seguimos mirando, seguimos mirando, seguimos mirando, vamos a ver los comentarios, ahí tenemos Latin Pro, Latin Pro. Ahí está, ahí está, ahí está, Leider, esa vaina, eso lo va a leer, es solo usted, porque yo no sé hablar inglés. Mero traductor, mero traductor, Leider. Mientras que seguimos mirando por acá, seguimos mirando, aquí tenemos a Mono PT, por acá tenemos a Daniel, seguimos mirando con a Andrea. Chicos, ya saben sobre el torneo criminal privado, les respondo apenas a Cabe, ahí están en el chat fijado. Está mi número, ahí tenemos a los, ahí está, torneo 7K, para que se inscriban, es totalmente gratis. Más información en el privado, chicos, ahí está, ahí está. Mientras tanto, apoyen, like al directo, suscríbanse, muchachos, suscríbanse. Mientras que seguimos mirando por acá, Andrea, Melanie, vamos a ver dónde está, hay gente, vamos a ver dónde hay gente. Por ahora, nada, 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 que hay gente, nada, que se encuentran 30 personas, dónde se mataron, que no me di cuenta. Venga. Venga. Mientras que por acá, seguimos con dados, por acá los chicos de Latin Pro. Mientras tanto, acá tenemos a estas chicas de Real G, con dos menos, con dos menos, los tiene arriba. Estos muchachos, ahí están completicos, los tiene ahí, los tiene ahí, ahí están abajo. Real G, con Tate, Bronze, vamos a ver qué puede pasar, vamos a ver qué puede pasar. Ahí tenemos a Belén por acá, seguimos con Johan, aguantando Johan. Mientras tanto, ahí se le metieron a la casa, se tumban a Timmy, se tomaron las minas ahí rápidamente. Se tumban a Timmy, también parece ser que le lanzaron, fue un papazo. Creo yo, un papazo, no sé qué fue, pero no, 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 que fue, creo que fue una granada. Entonces, se acaban de tumbar a dos, para que digan, no se suban. No se van a subir a la casa, mientras tanto, ahí Valkiria se lanza al lado, mientras tanto, ahí tenemos a Belén por acá. Tienen que poner pared rápidamente, mientras tanto Johan nadando, la van a tumbar. No, porque se tiró Johan, una de Real G, menos. Mientras que seguimos, Belén, 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 comenzamos a pararle. Uy, uy, qué partida de cabeza. Para que se siga asomando, queda solo uno. Ahí tenemos a Valkiria en el agua, ahí también la mandan para el lobby. Sí, señores, Belén se acaba de bajar a tres. La chica de Real G, ahí la tenemos. Mientras que seguimos mirando por acá estos chicos. Vamos a ver, vamos a ver, nada que fue otra gente. Mientras tanto, seguimos mirando, seguimos mirando, muchachos. Por acá, Latin Pro, Latin Pro, un saludo a la manca de Natalie. Ahí, un saludo a la manca de Natalie. Le están enviando por acá, oficial caos. Mientras que seguimos mirando por acá, vamos a ver qué puede pasar. Duma, por acá. Seguimos con Daniel. Ahí tenemos a Andrea, Melanie, por acá. Vamos a ver, vamos a ver qué puede pasar. Bueno chicos, seguimos mirando, seguimos mirando. Carla por acá, Evelyn, Joshua, Leco, Aido, Abraham, Osiris, Osiris, Rusia. Vamos a ver qué puede pasar con esto, chicos. Que puede pasar con esto, pero ahora acá comienza a disparar, Alex, comienza a disparar. Empieza a ver a alguien allá abajo. Comienza a disparar estos chicos. Vamos a ver los chicos del Latin Pro. Ahí están, ahí están. ¿Quiénes son los que están por allá? Diría yo, no sé, que creo que es en el Real G. No, 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 es en el Real G. ¿Quiénes serán los que están por estos lares? ¿Quiénes serán? Ahí están, ahí están. Aquí los tenemos. Los chicos de Culitos Nika 2.0. Mientras que Melanie por acá, seguimos con Carla. Vamos a ver qué puede pasar. Ahí los tenemos. Espera, espera, ¿quiénes son aquí? No, 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 no. Acá están, ahora sí. Ale por acá, Frank. Los chicos del Latin Pro, ahí los tenemos. Vamos a ver, vamos a ver. Mientras tanto, vamos a ver los comentarios. Ahí Latin Pro dándose duro. Los chicos del Latin Pro. Ahí los tenemos. Vamos Ale por acá. Ahí tenemos a Ale, Frank, Davos y King. Vamos a ver quién se asoma para ver estos muchachos cómo comienzan a quemar. Ahí tenemos a Marlon Nava. Saludos para el manco de Ale del Latin Pro. Se lo salió y le manda Marlon. Sí, pero ahí comienza a quemar King. Comienza a quemar. Se lo va a tumbar. Tú gracias. Sí, 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 sí. Mientras tanto, Ale sigue quemando por acá. Sigan apuntando a ver si le marca punto rojo. Mientras tanto, seguimos mirando por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá tenemos quemados, Andrea. Mientras tanto, Carla también tocaísima. Uy, Carla está demasiado tocada y sin chaleco. Mientras que seguimos mirando. Empiezan a mover, diría yo. No sé. Están aguantando. Están aguantando. Se alejan del danger. Se alejan un poco del danger, diría yo. Tenemos, ahí tenemos. Vamos, Latin. Vamos, Nika también. Seguimos mirando, seguimos mirando. Ya 25. Ya muy pronto se va a acabar esta sala. Sí, señores. Primera sala cerrada. Vamos a ver, vamos a ver. Primera zona. Ahí se encierra la segunda. Piensan a moverse rápidamente. Vamos a ver. Vamos a seguir buscando gente. Ahí tenemos a Velen todavía. Que tiene buena zona aguantando. Mientras que esto están en acción. Los chicos de MX. Ahí tenemos a Evo. Por acá se nos hace más. También los chicos de Juan. Ahí se llevan aquí. Juan, sí, señores. Mientras tanto, seguimos con Cristo. Por acá, Chris Low también. ¿Con quiénes estarán enfrentando estos chicos? ¿Con quiénes estarán enfrentando los chicos de MX? Ahí tenemos. Ahí siguen aguantando. Siguen aguantando, siguen aguantando. Ahí Chris Low. Por acá, Cristo. Ahí vamos a ver. Juan, por acá. Hay Rock. ¿Quién puede pasar? ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué puede pasar? Ahí estamos. Ahí estamos. Por acá. Ahí estamos. Mientras tanto, seguimos mirando. Seguimos mirando. Ahí se asoma uno. Pero no le pega ni el tiro. Mientras tanto, hay Rock. Ahí va avanzando. Le pega 2 de 24. Seguimos mirando por acá. Comienza a quemar a su compañero. Mientras que seguimos mirando. Cristo, Cristo. Se le va a rush. No, Chris Low pone pared rápidamente. Ahí lo tiene en la cerca. Mientras tanto, por allá. Juan le está mirando por la izquierda. Mientras que hay Rock y Chris Low le lanzan un papazo. Una granada. Que fe, que lo mandan para el lobby. Mientras tanto, Juan se lleva por acá. Se tumba uno. Juan le remata rápidamente. Mientras tanto, se da como tiempo a otro. Y le parte la cabeza. Pone pared rápidamente agachado. Mientras que seguimos mirando. Lo remata rápidamente. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Queda otro. Ahí está. Le va a partir la cabeza. Se lo lleva a Cristo. Se lo lleva a Cristo. Se lleva en esta cuadra los chicos de MX. Vamos a ver qué puede pasar en esta siguiente sala. Vamos a ver en esta sala quién se va a poder llevar la victoria. Acá estamos. Acá estamos, acá estamos. Evelyn por acá. Josué sigue mirando. Leco también. Ahí tenemos a Aldo. Vamos a ver qué puede pasar. Ahí tenemos a Abraham. Están buscando gente. Están buscando. Y lanzan un Hydro. Van de una vez rápidamente al Hydro. Los chicos de 3K de MNM 3K oficial. Ahí lo tenemos. Están subiendo rápidamente. Mientras tanto Ale y los chicos de Latin Pro siguen ahí en el mismo lugar. Mientras que vamos a ver los comentarios. Ahí tenemos Latin Pro, Latin Pro, Latin Pro. Puro Nika 2.0. Evelyn Latin Pro. Están apoyando muchachos. Bien, aquí se viene mirando. Uy, Ale. Qué cabecero que pega Ale. Para que se siga sumando con ese preciso. Creo que fue preciso. No sé, no sé, no sé. Mientras tanto seguimos mirando por acá. Con Frank. Vamos a ver Frank. Qué puede hacer Frank. Vamos a ver. Tiene gente en la tierra. Mirando a ver. Comienzan a quemarlos. Mientras que esta chica de Real G Belén. Siga acá en la isla. Aguantando. Nada de qué preocuparse. Mientras que los otros comienzan a quemarse. Rápidamente. Ahí tenemos a Juan. Que lo comienzan a disparar. Mientras tanto Cristo por este lado. Los chicos de MX. Mientras que seguimos con Andrea. Esta escuadra. Esta escuadra. Los de chica. La chica. La chica de. Creo que son la chica de. Mika. Los culitos. Mika. Mika. 2.0 Creo que es. Y señores. Culitos. Mika. 2.0. No se si se llama. Ahí lo tenemos. Culitos. Mika. Mientras que seguimos mirando aquí. Verán. Aquí. es el carácter en este carácter en esta venta de mi compañera carla también está llenando en el año porque se rellevan a cristo queda otro queda otro de ese punto estará y que tenemos a cual comienzan a quemarlos y lo dejan con 10 de vida 10 de vida se tiene que curar rápidamente le destruyen esas paredes o le destruyen esa paredes y señores rápidamente ahí ahí los tenemos a juan a juan lo tenemos por ahí vamos a ver si quedan 16 personas que no se siguen quemando y siguen quemando mientras que seguimos con andrea por acá van a rus van a rus rápidamente ahí va melania mientras tanto carla sigue bajando y melanie 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 hay allí más ropa limpia pero no es hasta sucia mientras que melanie sigue por ahí andrea también ahí carla el y vamos a ver qué puede pasar mientras tanto seguimos con esto que está por acá hoy tenemos a josué mientras que seguimos con abraham por acá están buena zona buena zona los chicos de team ninja ahí los tenemos aguantando los chicos de team ninja mientras que seguimos mirando por acá biosiris tenemos a biosiris por acá seguimos con osiris vamos a mirar seguimos siguen mirando para la casa sigue mirando para todos lados acá tenemos los de 3k los de nm 3k oficial ahí los tenemos mientras tanto latin pro siguen en el los de nm 3k oficial ahí los de nm 3k oficial ahí abajo de la montaña mientras que seguimos con kim por acá vamos a ver ahí tenemos a juan sigue vivo juan los chicos de mx sigue acá vivo mientras que vamos sigue aguantando sigue aguantando sigue aguantando mientras que andrea por acá vamos a ver vamos a ver acá tenemos a carla seguimos mirando con ebelie sigue mirando josué por acá que puede pasar ahí tenemos ahí seguimos biosiris por acá osiris que comienza a subir por izquierda comienzan a coger zona rápidamente mientras tanto vales igualmente por derecha se van a encontrar se van a encontrar muy pronto se van a encontrar muy pronto chicos se van a encontrar muy pronto mientras que juan sigue por acá sigue subiendo nada que preocuparse ahí tenemos a andrea por acá seguimos a carla estos chicos tomaron buena zona tomaron la casa mientras que rusia por acá vamos a ver vamos a ver biosiris biosiris rusia también que hizo una que acaba de hacer una que se hacen en la piedra se hacen bien mientras tanto siguen acá biosiris y acá osiris aguantando siguen aguantando siguen aguantando chicos siguen aguantando que puede pasar ahí comienzan a quemar paredes mientras que estos chicos siguen en zona siguen en buena zona mientras que acá siguen quemando vamos a ver latina y está buena zona mientras tanto planta también por acá un dado se lleva a juan dado se lleva a juan sí señores 12 personas 12 personas y tenemos andrea que comienza a quemar rápidamente con la cvd le pega 12 de 73 lo deja demasiado tocado y tenemos a nicas a las chicas de mica 2.0 por acá tenemos a josué también aguantando está mirando a ver en la zona la tienen los chicos de latin pro creo ser creo ser sí señores creo que sí vamos a seguir mirando sí señores ahí la tienen los chicos de latin pro ahí la tenemos vamos a ver si se logran llevar la victoria de andrea a la tumba la andrea a la tumba mientras que seguimos mirando por acá ahí tenemos a este chico el chico de team ninja ahí lo tenemos tiene gente en la espalda empieza a dispararle empieza a subir por derecha rápidamente vamos a ver ahí a punta a punta de marca rojo pero no se ve nadie a punta a rojo pero no se ve nadie seguimos mirando seguimos mirando mientras tanto guillo siris ahí los tenemos osiris también por acá tienen que poder para izquierda ahí están los árboles por acá les llega gente pero ahí lo están curando rápidamente a davos están curando rápidamente a davos mientras tanto ahí le da curativa una granada se la puede comer sus amigos no nadie se la comió nadie se la comió ahí lo tiene al frente lo tiene al frente muchachos vamos a ver osiris dónde está ahí tenemos a rusia en el suelo va la van a matar la zona la va a matar mientras que seguimos mirando por acá osiris y vi osiris que cabecero que pega osiris vamos a ver vamos a ver vamos a ver chicos vamos a ver comienza a quemar mientras tanto vi osiris por aquí osiris también aguantando que puede pasar con esto esto se puso emocionante 3 contra 2 empiezan a quemarlos se los lleva davos si señores se lleva la victoria a los chicos se llevan la victoria a los chicos de latin pro y esto es un bulla para la casa para ellos si señores vamos a esperar que aparezca la clasificación y tomarle captura ahí tenemos los comentarios latin pro latin pro latin pro apoyando bueno chicos chicos nos vemos nos vemos esto fue todo por hoy nos vemos mañana nos vemos mañana para más sport gamer si señores nos vemos mañana chicos gracias por ver el directo